Escucha, escucha a los provincianos, escucha, escucha, tac, tac, buquen, charlaremos de cine y de jueguitos, también habrá cómics, manga y tv series, soltaremos poderes ultra fricasos, Recoméndales el podcast a tus amiguitos, disfruta gratuitamente de lo que podemos dar, Dale, dale, copa te pibé, dale play al repro, y goza, tac, tac, buquen. Bienvenidos al programa en el que un cordobés y un neuquino se juntan, mediante internet, para enfermarse y contar las venas que se le inflan cuando se ponen chivo porque la vida generalmente es una mierda y nos trata como el orto, a pesar de que no lo merecemos, a veces sigue un poquito, pero no siempre. Yo soy Saki desde Córdoba y estoy con mi amigo Gingo, que está re contento y feliz por cosas que no puedo contar en el programa, pero tampoco se lo merece. ¿Cómo está Gingo? Yo estoy feliz y contento porque en este momento, en este hermoso día que nos regaló el Señor, estoy aprovechando mi tiempo libre para poder grabar el programa con vos. ¿Qué Señor? Jesucristo. El otro día, vinieron unos testigos de Jehová Casas. Jesucristo, obviamente. ¿De quién más voy a estar hablando? Y me convencieron del verdadero camino, así que este es el último programa que grabó Tactalduquen antes de meterme de lleno a la religión de testigos de Jehová Casas. No, no puedo, ya está. Otra vez. No, una pena, yo quería hacer el programa con un hombre. Callate, mundo, si sabés que va a ser así, che, grabo mañana, bueno, te aviso pasado mañana a ver si puedo grabar, así, vas a ver cómo va a ser. Bueno, me voy con Romer, no sé. ¿Hay otras opciones? Romer Garpa, yo escucharía ese podcast. Yo, acá lo veo, yo escucharía ese podcast. Mucha gente muy contenta, le gustó mucho el podcast con Romer, que es un cago de risa. Y cómo le iba a gustar si preparó un informe hermoso con bocho, nostalgia y recuerdos, cosas personales. Estuvo muy bueno, hablándonos allá desde Tierra del Fuego, que creo que uno dijo que uno de los mejores momentos del podcast es cuando le decís, che, ni que vivieras en una isla. Y el otro dice, sí, vivo en una isla. Y cada vez que lo recuerdo me río mucho. No, fue muy bueno, muy buen podcast. Y si no te hicimos un peso ni para salir de la provincia, boludo. No sé ni lo que es una isla, no sé ni lo que es una isla, no sé ni una isla en mi vida. Una pobreza, una tristeza. Dejá de ponerte triste que me parece que ya nos tocan las noticias del día de hoy. Y en las noticias de hoy, no se murió nadie, por suerte, al menos, porque últimamente cada dos programas se muere gente que nos gusta o que nos cae muy bien o que admiramos propiamente, pero por suerte, esta semana no. Ah, sí. Ah, gracias. Murió alguien, pero no lo puse en las noticias porque no es muy, muy, muy recordado en general. Es un actor, digamos, es un actor con una obra larga, pero digamos que no es alguien que nosotros conozcamos más allá de su participación en Harry Potter. Como uno de los altos ministros del COSO. La única razón por la que la gente lo está poniendo en internet es porque, primero, 91 años, segundo, estuvo en Harry Potter. Vos hoy estás empecinado en jinetearme las pelotas, básicamente, porque yo hago toda la intro y vos decís, sí, se murió alguien, aunque a nosotros nos chupa soberanamente un huevo y no lo puse porque para mí, como no es tan recordable, digo, ¿qué lo voy a poner? Pero lo voy a mencionar para acabarte la introducción. Totalmente. Efectivamente, así trabaja tu cerebro neuquino, ¿no es cierto? Hoy ven y va a ayudarte a enojarse, porque yo soy feliz. Bueno, da tu noticia, así no me seguís enfermando. Bueno, Netflix trabaja con Toy Animation en una remake de Los Caballeros del Zodiaco. La compañía, los representantes de Netflix ya habían manifestado sus deseos de tener animes originales en su oferta y el martes durante la conferencia en Tokio finalmente hicieron más concreta su propuesta de anunciar la realización de 12 proyectos, entre ellos una remake para de Los Caballeros del Zodiaco. ¿Viste? Vos estás escroleando y te pasas el mouse por una publicidad y de golpe sale un ruido que no sabés qué es. Eso. ¿En qué sitio? ¿En qué sitio? Sí. En un sitio me pasaste vos. Eso. No sé, estoy dudando mucho. Según informó el portal Deadline durante la conferencia, Netflix confirmó el lanzamiento de Knights of the Zodiac, Saint Seiya. O sea, Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. La nueva versión del anime es que se emitió entre 1986 y 1989, o sea, esto adaptaría lo que vendría a ser los viejos caballeros, ¿no? La pelea, el torneo galáctico, los caballeros de plata, las doce casas y calculo que también Poseidón, capaz que se salta en toda la parte de Gilda, aunque a mí me gustaba, pero bueno, eso es otro tema. De acuerdo a medios como IGN y Gizmodo, que citan a la web japonesa Cinema Today, Today, la primera temporada de esta serie estaría compuesta por dos episodios de 30 minutos de duración. La dirección recaería en Yoshiharu Ashino y narrará los eventos ocurridos en el arco Galaxy Wars al Silver Sail, o sea, sería el torneo galáctico y los caballeros de plata antes de las doce casas. Un primer arte de lo que sería Night of the Zodiac circula ya en las redes sociales, que es el poster que están viendo ahora en YouTube, donde se lo ve a Seiya con su armadura de segunda generación arrodillado frente a Atena. Digo de segunda generación porque quizás, bueno, todos los que conozcan más o menos los caballeros de Zodiacos saben que el diseño de las armaduras originales del manga fue radicalmente modificado para el anime, o sea, las hicieron mucho más lindas de lo que eran en el anime. En el anime era un recontra mega básica, sobre todo la primera generación de armaduras de los caballeros era re básica. Era un cintito, unas botitas de chapa, unos guantes. Esa es la otra temporada, en la primera temporada no es así. ¿En qué cosa decís vos? ¿Primera temporada del anime? Sí, ¿no estabas hablando del anime? No, no, claro, estoy hablando del diseño original en el manga, que era re simple y para el anime lo hicieron súper cheto, o sea, con los cascos grandotes, o sea, el rediseño del personaje fue re engopado. Pero acá lo que se puede ver es, se veía con una armadura que se parece mucho a la de la segunda generación en el anime y que resembla un poco a la segunda generación también del manga, porque después de, creo que antes de arrancar la batalla en las doce casas tienen una, como una, como que le reviven las armaduras y cambian de forma y se parecen mucho a las armaduras de la segunda temporada de Sincero, que sería la leyenda de Gilda y la pelea de batalla contra Poseidón. Acá, el serie que se ve, está con la armadura de esa época, de la pelea contra Poseidón y contra Gilda. ¿Esa temporada era en la que bajaba Gilda del cielo así? Empezaba, no me arrepiento de este amor y tanto con la pollerita esa de la película esa de que estaba sella en silla de ruedas. Claro, exactamente. Y hacían el baile del triangulito los ciento ochocientos cincuenta mil hijos de... de varadorata, por decir de... A mí lo me dicen, Diego, me dicen antorcha. ¿Matsuda era, cómo se llamaba el padre, entre comillas, de Saori? Ay, el viejo que se... Ay, qué desastre, qué desastre el nivel de... No, no existía el espermicida, los forros, no existía la partilla, no existía nada. Eh, Kido era el apellido... Y sí, Saori Kido, maestro, pero el nombre... Sí, pero... Osamu Masami, eh, no. Jamás amá Masamo. Eh, bueno, mirá, vamos a lo básico. ¿Hace falta un remake? No. ¿Va a verla todo el mundo la remake? Sí. Obviamente que sí. Lo que pasa es que es corto, o sea, son dos episodios de treinta minutos. La vas a ver, la vas a ver. 12 capítulos que tienen planeados inicialmente. ¿Quieren meter todo eso que dijeron? No. Quieren, no. Quieren meter el torneo galáctico y la pelea contra los Caballeros de Plata. ¿Quién es? Si es adaptado el manga es muchísimo más corto. Pará, ¿cuál era la pelea de los Caballeros de Plata? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Qué era el evento final? Creo que es la batalla contra Misty, el evento final. ¿Qué? ¿Ahí en el mar todos balinardos? Creo que sí. Porque no hay muchas batallas contra los de Plata en el manga. O sea, en el manga vos tenés... Pero está todo inventado lo de Plata. Bueno, en realidad no sería lo de Plata, sería lo de los Caballeros Negros. Eso es lo más inventado de todos. No. Los Caballeros Negros están en el manga. ¿Cómo? Está, maestro, buscá. Si yo agarré, dije, ¿eso es inventado o no? No, porque eso cubre la parte del retorno de Icky, que vuelve malo. Entonces dije... Yo no tengo recuerdo que en el manga estén los clones negros en el... Yo tenía así como un leve recuerdo y busqué y encontré imágenes del manga donde están los Caballeros Negros. Mirá, no me acordaba eso. La verdad, estaba re convencido de que no estaba. Yo calculo que igual van a adaptar... O sea, van a ser una manera... Pero está... En mi manga está, pero está así de extendida como en el anime, que era re largo y todas las peleas y todo. ¿O era una cosa así media pasajera? Era media pasajera. Iban bastante a las noces casas de pecho. O sea, creo que lo más largo es el torneo galáctico. En el manga, digamos, como antes de las noces casas. Y sí, sí, es lo más lindo de todo el torneo galáctico. Aguanta el torneo galáctico. Después tenías que volví a Icky, se llevaba la armadura, lo seguían, aparecían los Caballeros Negros, que los primeros Caballeros Negros eran copias de Icky con armadura negra y después era una copia de cada uno de los Caballeros. Creo que hasta ahí, después de eso, ya se van al santuario. Pero bueno, yo calculo que para más o menos acomodarla, van a hacer una amalgama de eso, van a sacar algunas peleas, porque había miles de peleas. Yo calculo que no van a aparecer los Caballeros de Acero, por ejemplo. Pero algunas... Y te caes de risa. Y son un desastre los Caballeros de Acero. A mí, el concepto de los Caballeros de Acero me recopaba. A mí también, pero era cualquier cosa. Ah, no, sí, obvio. Eran Iron Man, pero bueno. La cosa es que... La cosa es que yo calculo que van a mezclar un poco. Calculo que la pelea contra Misty va a estar, porque es reicónica, quieras o no, es súper icónica. Por todas las razones incorrectas, pero es súper icónica. Pero alguna como la pelea contra el que decía por la fuerza de Heracles, que lo único que estaba acopado era cuando tiraba el poder, que tenía esa animación toda cheta. Sí. Por eso digo, no sé. Yo calculo que van a tratar de resumir un poco lo que es el anime acercándose un poco más al manga, pero algunas cosas la van a dejar. Yo creo que si quieren meter todo eso y van a sacar un montón de cosas, la gente se va a enfermar. A mí es muy difícil. Vamos a ver qué tal lo hacen. Bueno, la cosa es que durante esta presentación no solamente hablaron de eso, sino que hay un par de animes más y los voy a mencionar porque a quienes les gustan el anime, algunos nombres se les van a venir a la cabeza. Otros animes que he confirmado son Canon Boosters, Devilman Crybaby, The Beginning, Sword Guide Animation, Ico Incarnation, Lost Song, la serie de Railukuma, todavía sin título, Baki Kakegurui, Fate Apocrypha, Children of the Whales y una cinta animada de Godzilla. Y aparecía Batsuki así tirando fuego. Necesitamos el trigger de Godzilla gritoniendo. Ya la vamos a buscar. Ya. Vos sabés que estás diciendo eso en voz alta para que la gente lo mande, ¿no? Porque nosotros no vamos a correr ni en pedo porque somos así de culiados. Pero es por tema de no recordar. La noticia que me toca a mí es bastante interesante porque dice Nuevo manga de Ruburón y Kenshin. El arco de Hokkaido llegará en el 2017. ¿Recuerdan la historia del asesino más hábil y temido de la era Tokugawa? ¿Aquel joven con una cicatriz en forma de X en su rostro cuya fama lo llevó a convertirse en el asesino más temido? Claramente que están hablando de Yamcha con espada, papá. ¿Sabes cómo haría un manga de Yamcha con espada? Con un trapontín, no te hago un manga. Hitokiro Batosai, el Batosai destajador. Sí, hablamos de Kenshin Himura y el universo de Ruburón y Kenshin, o Samurai X, como se lo conoció por estos lados en Latinoamérica, que una vez más se expande con un nuevo manga de spin-off gracias al trabajo de Nobujiro Watsuki y su esposa Kaoru Kurosaki. Vamos, Kurosaki, las últimas cuatro letras de tu apellido son... Esperen, se llama Kaoru, se llama como la niña que sale en la historia, dice. La edición de enero del Jump Square de Shueisha reveló este viernes que el nuevo manga de Kenshin continuará con una ambientación en Hokkaido. Recordemos que el manga de spin-off, que de momento solo tenía dos capítulos, continuará durante la primavera en Japón del 2017, puesto que el segundo capítulo revelaba que el verdadero nombre del spin-off es Rurouni Kenshin Hokkaido Gen Homaku Ashitaro Senkaari, o sea Rurouni Kenshin Arco de Hokkaido, prólogo, el criminal Ashitoru, por lo que lógicamente continuará la actual historia. Para aquellos que no conocen la nueva aventura de este universo, primero que habla, no esperen ver mucho a Kenshin. No por nada es un spin-off, ya que se centra en Ashitoru Hakigawa, quien es liberado de una prisión en Tokio, puesto que se encontraba pagando por un crimen que cometió. Todo sería normal hasta que se encuentra con Aran Inoue y una misteriosa chica, quien estaba esperando a que retomara la libertad. En todo caso, no se descarta que el protagonista original vuelva para esta nueva historia. Recordemos que este no es el primer spin-off de Nobujiro Watsuki que Nobujiro Watsuki lanza después del final del manga original. Anteriormente, en el 2014, había publicado una historia llamada Hono Wo Suberu Rurouni Kenshin Uramaku, o sea, controlando las llamas, Rurouni Kenshin, el capítulo perdido. Centrado en cómo se habían conocido Shishio Makoto y Yumi Komagata. Watsuki serializó Rurouni Kenshin entre el 94 y el 99 en la revista Shonen Jam de Suecia, contó con 28 volúmenes y hasta la fecha han vendido más de 55 millones de copias solo en Japón, además de ser traducido en diversos idiomas, incluso el español, donde fue licenciado por Editorial Ibrea. Además, entre el 96 y el 98 se emitió un anime de 95 episodios que fue doblado y transmitido también en Latinoamérica y en España y en bocha de lugares. Acá lo pasó Cartoon Network. El anterior gran proyecto de la franquicia fueron las tres películas live-action que se estrenaron entre el 2012 y el 2014, dirigidas por Keishi Otomo y protagonizadas por Takeru Sattou. Los largometrajes recibieron muy buenas críticas y se estrenaron en cines en diversos territorios fuera del país nipón y actualmente los pueden encontrar tanto en Qubit como en Netflix. Bueno, muy linda noticia esta, muy interesante, o sea, no es como que pinta que va a ser un poco más interesante que un spin-off de dos o tres capítulos nomás, sino que va a ser un poco más grande. O tiene esa pinta, capaz que mucho circo y después no pasa nada. Sí, a mí lo, bueno, está bien, no les queda otra que relacionarlo por una cuestión de que es un spin-off, pero es feo que te pongan el nombre del protagonista, o sea, el nombre del protagonista, ¿no? Es que va a estar. No pueden poner el nombre y no poner el protagonista. Claro, pero que no se centre la historia en él, bueno, es que un tema. Es spin-off de Taktak Duken, así, y no estamos nosotros dos y se llama Taktak Duken, los orígenes perdidos, y no hablaba de Shingo, ni de Saki, ni de los orígenes de Shingo, ni Saki, hablaba de, no sé, de quién nos pasó a los triggers. Vos sabés cuál es nuestro spin-off, no lo vamos a mencionar, porque ya está demasiada publicidad. Yo personalmente me acuerdo que Rorouni Kenshin, en un momento me había fanatizado bastante, me leí todo el manga, un amigo mío fue a una convención en Buenos Aires en 2006, creo, y se compró todo, o sea, trajo todo Rorouni Kenshin en oferta, y me lo pasó y me leí todo en dos noches, o sea, todos los libros, o sea, era así, de caquearme con manga toda la noche, y obviamente lo vi porque estaba muy interesado toda la parte que no se había visto. Yo me acuerdo que después sacaron unos sobas que son bastante oscuros, se acercan mucho a la onda que tienen las películas nuevas ahora, porque las películas nuevas... Los seis sobas clásicos, digamos, los que eran súper realistas y jodidos. Claro, que están ubicadas en el pasado de Kenshin. Estaban buenísimos, pero eran muy... Sí, eran reoscuros. Sí, pero estaban muy alejados de lo que era la serie, a mí me gustaba más el estilo de la serie, la onda de la serie, y bueno, y el manga es insuperable, es un nivel de dibujo y de diseño de personajes. Pasa que, bueno, los sobas esos estaban buenos, pero eran muy realistas, o sea, Kenshin tenía eso de que, si bien estabas centrado en la realidad, entre comillas, tenías elementos medio superheróicos, por así decirlo, chabones con poderes rarísimos. Y había algunos chistes, había... Había mucho humor, mucha humor, me acuerdo. A mí, personalmente me gustaba mucho, pero después como que, bueno, perdí el rastro. Y aparte me había leído como una especie de cierre de la historia de que Kenshin se moría de lepra o algo así, que era horrible, no me lo acuerdo, o de sífilis, pero era una cosa horrible, que me acuerdo que lo leí en algún momento, pero no lo vi en ningún lado. Y después que había un mini manga donde se lo conocía al hijo de Kenshin, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y hasta ahí me acuerdo, pero ahora que... Yo digo que basta de meter a los hijos en las continuaciones, dejen de robar. Ya es un recurso muy ladrones, eso de seguir la historia, o sea, te va bien con algo, lo terminaste, y no lo querés remakear, y no querés hacer una espina de una segunda parte o lo que sea, no saques la historia del hijo del protagonista, no, basta, basta, chico. O sea, el clásico, el ejemplo más claro de que no podés hacer eso es Dragon Ball, lo pusieron, lo quisieron poner a Gohan de protagonista y no, 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 no funcó, tuvieron que agarrar, che, Goku, y lo trajeron de nuevo, y explotó Krillin, le pasa. No quisieron poner a nadie, basta, lo entiendo la gente. ¿Cómo que no, boludo? Está re claro que dirían que Gohan fuera el nuevo Goku, y no salió, porque en Goku hay uno solo, papá, es el Saiyajin. Eso no pasa, Lujo. Cuyo nombre proviene de la zanahoria, porque se llama Kakaroto. Ya empezó a tirar datos. André, pásate una noticia, por favor. Bueno, mi noticia, que seguramente ya la estuviste leyendo, es más, no la pusiste porque seguramente la viste. Colección de figuras de Salvat de Marvel Heroes 3D. Y no es porque sean 3D así, que son una figurita que sale de una hoja o nada, sino que son... Es un título mentiroso. Sí, un título súper mentiroso, porque en realidad son figuras de la misma onda que las que está sacando DC, o las que sacó en su momento con la colección de Aguilar, que la está sacando con... ¿Salvat también? No. No me acuerdo quién la está sacando. Acá la está reeditando la Nación. La Nación la está reeditando. Tengo que ser sincero, yo tengo las originales que salieron con Aguilar y vi las que sacaron ahora, y son más lindas las de Aguilar. O sea, se nota que esto es reprinter, reprinter la que están haciendo. Y tienen otro tamaño. Están un poquito más estilizadas. Un poquito más estilizadas, pero como cuando agarrás Photoshop y haces para arriba, ¿viste? No me gusta ese tipo de estilización. A mí tampoco. Bueno, la web de Salvat ha confirmado una nueva colección que estará llegando a nuestro país, Marvel Heroes 3D. Como ya se venía rumoreando, varias colecciones estarán agarrando hombre a nuestro país, Salvat en su sitio web ha confirmado Marvel Heroes 3D. Un set de 60 figuras y más fascículos. Te juro que si dicen fascículo con figura de regalo, me va a saltar la sangre de la vena. Lo dice siempre, porque si no, no pueden ponerlo en kioscos. Tenés razón. Nunca había pensado en eso. Que además contará con la salida del mercado de miniaturas especiales en formato XXL. O sea, no solo vamos a tener las figuras clásicas de 12 centímetros, similares a las de... ¿Cómo se llama? A las que estuvimos viendo con la colección. Aguilar, la Nación. Sí, la de Aguilar, la de La Nación. Las de DC. Se mezcló todo. Sino que van a tener figuras un poco más grandes. Los fascículos con sus respectivas figuras se publicarán cada 14 días. Mientras que las miniaturas especiales saldrán a la venta cada 3 meses aproximadamente. Formándose una increíble colección con los más grandes personajes de... Este nombre volvió, lo odiás. La Casa de las Ideas. En esta espectacular colección de Marvel Heroes 3D. La primera y segunda entrega, tal como Salvat acostumbra con sus colecciones, saldrá a la venta con un precio promocional. La primera entrega va a salir solamente 100 pesos y va a venir con el Capi América. La segunda entrega... ¿No venía con Spiderman? Acá yo veo que la está promocionando con el Capi América. Ah, no. Viene con Spiderman. No, la Capi América es la 2. Entonces, sí. La primera va a venir con Spidey. Que esa no va a adorar un pedo. Y pienso comprarla, aunque no tenga dinero. Pero es estúpido. Esto yo lo vengo discutiendo desde hace muchos años cuando salió la primera de Aguilar. Porque estábamos todos mirando la de Marvel, que no iba a llegar porque ya estaba la de Aguilar. Y en ese momento no era como hoy que sale todo junto y no les importa nada. Es la billetera de nadie y sacan todos juntos. En ese momento era sale una colección y listo. Se sigue con esa colección. Y mirábamos por internet la de Marvel, que es esta. Porque esto viene de UK. Y de la gente de Iglemos. Y decía, la primera figura de Spidey. ¿La ves? Y es la misma que esta. Está parado Spiderman. Y decía, colega, ¿sabes Spiderman? Ponelo en una posición. Agachalo, aunque sea. O ponelo parado en manos. No sé. Hacé algo. No lo pongas parado. Porque es Spiderman. No lo podés poner parado sin ganas de vivir. Bueno, ya sé. Pero es por el formato de figuras como lo tienen que hacer. No te lo pueden hacer. Pero fíjate el formato de figuras. Las otras figuras, salvo por Iron Man, que está durísimo porque tiene una armadura durísima. Pero salvo por las otras. Fíjate cómo están parados los otros y en qué pose están los otros. Todos están, de alguna forma, representando más o menos al personaje. Spiderman no lo podés poner parado mirando. Es la figura más triste de Spiderman que existe. Yo no le voy a comprar un choto. No mientas. No lo voy a comprar. Va a salir siempre pesa. Me compré un Spiderman por tres mangos en Rosario el año pasado. Lo tengo ahí parado, articulado. Y tiene más estilo que la mierda esta dura. Bueno. Es más, tiene los mangos haciendo cuernitos como si estuviera tirando la tela de arano. Bueno. Voy a seguir con la noticia porque como saben, acá cuando se suelta el cordobés no se puede seguir hablando. Comigo, las entregas saldrán en el primer número 100 pesos. La siguiente entrega, la 2, va a salir 200. Y ya el resto de las entregas, 300. O sea, son un presupuestito de 600 pesos por mes, más o menos sin contar las figuras más grandes. Varios superhéroes y villanos de Marvel eran presentes en esta colección de las figuras salvadas, como Spiderman, Captain America, Iron Man, Electra, Wolverine, Hulk, Daredevil y muchos más. Cada figura está hecha de resina metálica, tal como la colección de DC de La Nación, y medirá 12 centímetros de alto. La XXL, en cambio, son figuras de 15, como es el caso de Hulk, que se puede ver acá. Son un poquito más grandes. Ah, esas son las figuras XXL, qué mentira. Eso no es mentira. Sí, son 3 centímetros más. O sea... Pero bueno. Yo medio odio todo. Pero bueno, hay que verlas de mí. A mí me parece linda. Qué sé yo. Yo tengo las de DC y tampoco son... Pero están buenas, boludo. Ya vas a ver si son lindas cuando tengas que ir al kiosco. Ver el tamaño, ver si están bien pintadas. Porque recordemos que son pintadas a manos. A manos. Y así salió la cara de Superman. Así salió la cara de Wonder Woman. Así salieron muchas caras que no siempre están muy bien pintadas. Pero el precio siempre va a ser el mismo. Sí. Pero bueno, eso es todo por las noticias del día de hoy. ¿Querés agregar algo más, mi querido compañero de podcast? ¡Ya! Hola, doctor. Hola, señora. ¿Qué la trae por mi consultorio? Es mi hijo, doctor. Desde que está con toda esa moda de los youtubers... Bueno, véalo por usted mismo. ¡Maincram! 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 Ve, estás ahí todo el día, viendo videos en gallego. ¡Ya no sé qué hacer! No se preocupe, señora. Yo tengo la cura. Suscríbase al canal de Shingo Blog y verá cómo su hijo se recupera en el acto. ¿Tan así? Por supuesto. Pruebe ya mismo. A ver... Con B corta, ¿no? Sí, sí, señora. Con B corta. ¡Maincram! 2016 será recordado como el año del regreso triunfante de una de las sagas... ¡Oh, Dios mío! Parece estar funcionando. ¡Maincram! 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 ¡Pi! 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 Shingo Blogs, reviews, tops, gameplays y todas esas cosas que hacen la vida un poco más aceptable. ¡Búscalo en YouTube! ¡Permiso! ¡Permiso! A ver, acá está libre. A ver, a ver. ¡Cuchatak-tak duke! ¡Cuchatak-tak duke! Eh, pibe, ¿qué estás escuchando? ¡Oh, disculpá! Es que estaba cantando la intro de mi podcast preferida. Sí, por eso. ¿Vos también escuchás a los provincianos? ¿Qué si los escucho? ¡Son mi inspiración día a día! ¡Qué buena onda conocer otro fernetudo más, loco! Lástima que después uno no tiene dónde encontrarse con otros oyentes de estos giles. Pero sí, bacho, si estaba abierto en el grupo de Taktayuki en Facebook, buscalo y suscribite. ¡Gracias, macho! ¡Llame uno! Pero, ¿vos sabés que te reconozco la voz? ¿Vos no sos el innombrable? Eh, puede ser. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡No! ¡Qué viaje se desapareció! ¡Loco, vamos a unirnos ya! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡A los provinciales! ¡Escuchá! ¡Escuchá! de toda la internet, búscalo en facebook.com barra grupos barra Taktak Duken y unite ahora que es gratis, que después bueno, después también vas a seguir siendo gratis maestro, pero seguro te vas a perder en una bocha de chistes de choppers y llegamos una vez más al especial paranormal de historias argentinas enviadas por ustedes los oyentes a taktakduken arroba gmail punto com en el cual contamos historias que ustedes nos mandan, como acabo de decir historias verídicas que les pasaron a ustedes o a su familia o amigos o a conocidos cercanos en esta oportunidad tenemos algunas que nos han mandado nuestro mail ya saben que nos pueden mandar les digo nuevamente a la dirección taktakduken arroba gmail punto com y ahí quizás de aquí a un futuro cercano las leeremos en un programa como este. Tenemos que repetir de nuevo, gracias porque la cantidad de historias que llegan la verdad no creí que íbamos a poder tener una cantidad tan grande como para hacer casi uno al mes o sea, gracias y bueno, el primer relato que tenemos es anónimo ¿por qué? porque empieza el mail en mayúscula diciendo nota dos puntos por favor no mencionar mi nombre o el correo ya que esto es un tema sensible para mi familia y no le gusta que cuente este tipo de cosas ya arrancó turbiazo todo bien no sé quién es después me fijaré pero después yo sigo mentira no te vas a fijar no abrís el mail que me da vergüenza todo siempre entro pero miro otras cosas miro las ofertas así de Viagra que nos llegan a la casilla spameando siempre entro y veo ¿por qué no tenemos amigos? no tenemos nadie en el chat y ¿por qué es la cuenta de taktakduken? ay pero ¿por qué? dime aquí no entiendo ¿por qué no lees los mailings? no te fijás las cosas yo quiero ver gente en el chat ¿puedo continuar con la historia? sí te formaste todo vos solito pero bueno saludos y los escucho 24 7 papá les deseo muchos años de salud y requisa para tener nuestros programas siempre quisiera hacer mi aportación dice para el programa y contar algunos de los sucesos que he experimentado ah me olvidé aclarar este es uno de esos capítulos que no están chequeados no porque no haya tenido tiempo porque esta vez tenía tiempo para chequearlo sino porque hoy no estaba de humor y dije no voy a chequear nada porque me voy a spoilear las historias y hoy no tengo ganas de spoilearme las historias tengo ganas de sorprenderme a medida que las voy leyendo ¿y por qué es así la vida? porque el programa es nuestro y nadie nos paga por hacer esto y a mí se me cantó hacerlo así así que lo vamos a hacer así por lo que si me llego a clavar o algo o está mal redactado porque a veces pasa que está mal redactado cosas de la vida mi familia es Osaka es de Osaka México o sea con X Osaka no es la Osaka de Japón es Oksaka Oksaka México dentro de nuestro círculo familiar tuvimos un pariente conocida por practicar magia blanca se solía consultar para currar o proteger bueno está redactado muy violentamente porque dice currar y era curar o proteger era una persona muy querida por la comunidad y la familia hasta el día de hoy la cantidad de historia sigue incrementando les contaré unas cuantas todo eso no tenía coma todo ese parrafito ya estamos re bien cuando era niño pasé una temporada muy enfermo ya que no solía dormir mucho o solía tener pesadillas y no quería estar solo en ningún momento cuando la situación se complicó porque ahí tampoco había coma mi mamá consultó a mi nana y a ella le comentó que lo más probable era que yo podría ser muy sensible por así decirlo y me fabricó lo que podríamos llamar un amuleto era una especie de coral hecho de o atate un bambú muy difícil de cortar o quebrar y palma santa tranqui todos los elementos lo colocaron alrededor de mi cama y todo bien la verdad no recuerdo mucho de aquellos tiempos pero les aseguro que cuando no dormía dentro del corral siempre sucedían cosas raras por las noches ah porque no era un coral era un corral ah o sea que lo hicieron si esta vez estaban bien las dobles R's bueno es que trato de corregir a medida que voy leyendo vamos a recapitular hicieron como una o sea eso es el lugar donde deja los B los corrales para que los B jueguen tranquilamente pero con todas estas cosas super naturales estaba hecho de un bambú muy difícil de cortar o quebrar y de palma santa en una ocasión cuando tenía 16 años yo solía discutir mucho con mi madre y ella solía regañarme con cosas de la Biblia en un arranque de coraje insulté a Jesucristo y la recordé a su mamá ella en su enojo me persiguió hasta mi recámara y a golpes casi logró entrar averiando los seguros de la puerta yo estuve atrancado estuve atrancando la puerta durante horas hasta que llegó la noche cuando yo creí que mi mamá se fue a dormir me quité de la puerta y me acosté a dormir a 10 horas de la madrugada pude oír la puerta abrirse por el reflejo me senté a esperar el golpe pero lo que estaba al pie de mi cama no era mi mamá era un ser con el cuerpo de un niño de 9 o 10 años completamente desnutrido no tenía ojos ni nariz solo piel en los pliegos hasta la boca y su boca estaba llena de colmillos se lanzó sobre mí y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos muy fuerte no sé si la protección de mi nana lo mantuvo lejos de mí o solo quiso asustarme pero del miedo que tuve no pude abrir los ojos solo lo escuché caminar alrededor de mi cama hasta el amanecer no no por la mañana le pedí disculpas a mi mamá y la semana siguiente dormí con ella hoy en día ya no suelo utilizar el amuleto se lo heredé a mis hijas que duermen entonces hicieron coral mis hijas que duermen en una litera nunca tuve sucesos como los que viví yo con ellas solo por protección lo usamos esto pasó cuando yo tenía 10 años empieza otra ahí de una bueno no para comentemos esta porque fue media caótica al principio pensamos que era un amuleto después pensamos que era un corral y después volvió a ser un amuleto y siempre fue un amuleto un amuleto de protección ese tipo de objeto que que te ayuda digamos si como el colgancito que tenía Dean en las primeras temporadas de Supernatural una cosa así pone pone un tótem un símbolo protección sí 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 un símbolo de protección tal cual fuerte jodido me colgué porque quedé pensando en la palabra litera que no viene un detalle y litera bueno recordemos que una persona una persona mexicana estaba por decir es un mexicano una litera es una cucheta una cama cucheta para los que no están escuchando la gente quiero decir quiero una litera y googleé porque me colgué pero sí ya la historia arrancó tranqui o sea pelea con la madre pseudo niño fantasma con pinta de chupacabras que se te tira encima o sea no ya y no me quiero imaginar cómo sigue estoy en un área toda iluminada en este momento es de día aún es de día y se me pararon todos los pelitos del lomo así no y a mí lo que me mata es que siempre las cosas esperan a que estén solos para aparecer no es cierto acá esperó un enfrentamiento con la madre a que bajara la guardia que estuviera cansado de hacer guardia al lado de la puerta digamos y esperó a que bajara la guardia cuando ya estaba cansado en la cama para atacar por decirlo de alguna forma y en este caso la protección fue cerrar los ojos como muchas veces es la manta o la colcha o la sábana y bueno por lo menos funcionó y zafo continúa con la otra esto va agregó no imagínate la situación hay algo que no te puede tocar pero está alrededor tuyo y lo único que podés hacer es cerrar los ojos fuerte o sea la desesperación o sea que haces durante sí sí fueísimo fueísimo seguimos esto pasó cuando yo tenía unos 10 años en una visita a mi nana me tocó presenciar un caso de una vecina del pueblo mi nana solía recordemos que nana es abuela puede ser abuela y puede ser también como se dice la persona que te cuida claro la nana es la persona que te cuida pero me parece que por allá por México se le dice más a las abuelas como que ah porque acá o sea si se usó alguna vez de las dos formas o sea se le dice también a la nona a la nona es la nona y también es la niñera digamos claro ¿me explico? sí o la persona que te está cuidando en ese momento mi nana solía vivir afuera del pueblo a un costado del monte la gente solía ir a visitarla para pedir trabajos o solo para regalarle cosas pero en esa ocasión una mujer pedía que mi nana revisara a un bebé porque tenía días enfermo y por más que lo llevara al médico no mejoraba y los médicos decían que no tenía nada mi nana tomó al niño y lo observó por todos los lados y después le pidió a la mujer que regresara más tarde con la mamá del bebé o sea como que no era la madre esa mi nana y yo fuimos al patio para explicar mejor su casa tenía un patio inmenso donde tenía una valla de otal otates no sé eso ya ahí me superó tenía un árbol de frutas digamos y dentro flores plantas y palma santa y muchas otras cosas tomó dos otates de unos dos metros y me pidió que los cortara en estacas afiladas un poco más largas que mi palma y con unas hojas de palma santa creó cuatro ramilletes con forma de flor no se le permitía entrar a la iglesia pero tenía agua bendita de sobra la gente le llevaba botellas con ella tomó una y con una planta con la que no solía preparar quesadillas con la que no solía preparar quesadillas y que quesadillas dice las introdujo y las dejó ahí vamos a frenar un segundo porque quiero saber y apreté un botón y el texto se fue a Disney ¿qué son los ¿cómo se llamaba esto? otates los otates deben ser como cañas cañas altas bueno no se me ocurre otra cosa vos podrías ir googleando y ayudando a tu compañero lo que pasa es que hay varias cosas hay un puelo que se llama así acá están son como cañas como las cañas de azúcar pero más gruesas si porque no se me ocurrió otra cosa que se pudiera cortar en ese tamaño son como cañas y son bastante más gruesas huecas en el centro obviamente ahí va después me explicó que las brujas suelen llevarse a los bebés que no están en comunión con Dios por la noche y los suelen maltratar arrojándolo contra el piso tranqui las brujas o entre ellas después lo curan superficialmente y lo regresan los niños enferman y mueren cuando son sepultados los buscan y los desentierran para comérselo ah tranqui cuando la mujer regresó con su hija y el bebé les explicó lo que debían hacer colocar los ramilletes en las esquinas de la casa rociarlos con agua y orar colocar una cruz de agua sobre el bebé y en ellas y en ellas o sea y sobre ellas digamos sobre las mujeres se fueron y por la mañana regresaron estaban asustadas al parecer por la noche escuchaban como un grupo de perros rodeaban la casa haciendo mucho ruido toda la noche al llegar a la mañana escucharon como la voz de una mujer las maltrataba y se burlaba mientras los perros se alejaban los ramilletes estaban llenos de algo parecido a sangre mi nana solo les dijo estaba solo les dijo estaba bien que solo los lavara con agua bendita y los colocara antes de dormir y al parecer no fueron molestados dos más y el bebé se recuperó tanto que en un cumpleaños el niño mordió a una de mis sobritas re gratuito lo último bueno esa es otra ahí termina ¿no? sí es mucho es mucho es muy jodida a mí a mí me mata que en un momento así al pasar menciona que la nana tenía prohibido la entrada a la iglesia así que andá a saber qué habrá pasado antes en la precuela claro o sea y lo que pasa es que hay todo un tema con la cuestión de las curanderas o sea vos tenés curanderas y curanderas acá yo creo que ya lo comenté la abuela de un amigo mío que ya falleció ella era curandera fue la que me curó me curó la culerilla pero era muy 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 religiosa digamos ¿no? pero no hacía este tipo de curas que mezclan religión con magia blanca si lo querés ver de alguna manera porque invocan o sea hacen ¿cómo se llama esto? hechizos básicamente los ramilletes todo eso esos son hechizos no no tiene un trono y eso por la biblia maestro eso no va según la biblia pero no deja de ser en teoría una magia buena que invoca otro tipo de fuerzas por eso o sea si ya sabían que hacía eso obvio que me van a decir que no entre ahí por el lado de la historia es durísimo o sea porque lo está contando alguien que tenía una abuela que hacía trabajos y son jodidas o sea ¿quién te inventa esas cosas? o sea son muy complicadas o sea ponés eso y es como que algo trató de acercarse al pibe y se terminó pinchando de alguna manera con esos ramilletes que ya armó es muy loco y da mucho cagazo demasiado da para escribir cien mil historias de terror pero ahora pero ahora ¿cómo le va a contar si era chico cómo le va a contar que las brujas hacían todo eso con los niños lo tiraban contra el piso después lo curaban lo devolvían y después cuando se enfermaban y se morían los iban a desenterrar para comérselos onda para tranquila y bueno qué sé yo hubiera esperado que madure un poco esas cosas no te las olvidás ni de grande ni de chico menos pero las viejas solían hacer eso o sea mi abuela era igual mi abuela no era bruja pero creía mucho en las brujas y en las curanderas y en las pinchilas y me encontraba cosas muy así y yo tenía ocho años o sea no era bueno pero es que yo creo que a cierta edad no no por eso digo es cosa de adelante es como que te chupa todo un huevo claro o sea es cosa de las personas mayores y que vivían acostumbrados de otra manera o sea lo de cómo se educan los chicos hoy no es lo mismo que antes vos acordate que antes cuando ellos iban a la escuela se portaban mal y los maestros los fajaban o sea los maestros te fajaban en la escuela ¿entendés? te daban con la regla en las manos en la época ¿sabes como los fajos donde vos me llegan a tocar? me tocan un pelo hasta cabellera colorada y ahí nomás le parto la cabeza lo hago chamo nosotros nos lo desquitamos con el auto le tiramos un diluyente al techo y queda el auto hecho un color inche no viene el lugar pero donde yo vivía a un maestro que era un profesor era buen profesor pero re jodido el tipo el último año de la escuela técnica donde daba clases los alumnos de su clase se juntaron todos y le desarmaron el fitito completo se lo desarmaron se lo dejaron desarmado qué lindo qué lindo cuando se lo merecen y lo más lindo del mundo bueno seguimos porque si no no mira cuál día la otra de las historias es de mis hermanos tengo tres hermanos un varón y dos mujeres solían ir a los bailes del pueblo y en una ocasión cuando regresaban del pueblo sobre el sendero se toparon con un perro negro él comenzó a perseguirlos pero cada vez que salía del camino y regresaba era más grande mi hermano solo tomó a mis hermanas de las manos y corrió tan rápido como le fue posible pero a mitad del sendero se encontraron con mi nana ah pero es la superhéroe la nana aparece cuando tiene que aparecer era una cazadora era una cazadora era una hunter era una hunter la nana ella siempre tuvo cuatro perros todos negros pero con una cruz blanca en el pecho hecha de su pelaje ah escuché todo esto ya me estoy escribiendo diez cómics aunque no era del tamaño de un doberman o un poco más grandes todos iguales eran al estar cerca de mi nana los perros se abalanzaron sobre la cosa que los perseguía y mi hermano solo corrió hasta la casa y le avisó a mi papá y a mi tío ellos salieron a buscarla pero ella ya se encontraba en su casa mi hermano dice que en otras ocasiones ha visto a ese perro en la carretera así todo re de pecho terminó o sea cuando o sea apareció la nana hacemos una serie de televisión sobre esa mujer ya la quiero apareció la nana con cuatro o cinco perros con la cruz en el pecho del pelaje o sea como como que le había nacido esa cruz los perros eran negros y tenía una cruz blanca una mancha de cruz blanca de pelaje en el pecho le hicieron frente al perro que venía siguiendo la voz que cada vez era más grande los niños corrieron a avisarle al padre y cuando volvieron ya la nana ya está en el caso o sea ya se había acabado el asunto en un santiamé es fantástico poste fantástico sí 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 y dice las historias de mi nana y de su némesis un hombre que por venganza le pidió al diablo poder y le enseñó brujería se los contaré en otra ocasión sí 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 no fue mucho fue mucho pará 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 boludo dijiste todo eso y se me entró a parar los pelitos de la es de hueva es de hueva escribir tanto en el móvil y de antemano disculpen por la falta de ortografía y redacción del texto saludos par de culiados un capo el anónimo este que no podemos mencionar pero muchas gracias por todas estas historias internacionales sí 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 nosotros le ponemos argentinas porque la mayoría de las veces son argentinas las historias pero en esta oportunidad empezaron con una internacional muchas gracias amigo anónimo y un saludo a las nanas y todavía en cualquier momento este programa se hace tan internacional que es especial historias paranormales y punto o sea vamos a tener que empezar a leer textos en inglés historias paranormales historia parraleños y aparecen los parraleños tocando parrales así está el país Mateos Campos dice buenas aquí buenas la verdad nunca nunca creía enviarles un mail sobre una historia paranormal todas las historias paranormales que me dijeron eran cuando era más chico con el tiempo ya las recuerdo a medias y no quería ponerme a llenar lo que no me acordaba con inventos míos lo siguiente que voy a contar es una vivencia por lo menos rara pero se podría decir que era totalmente explicable aunque el momento en el momento casi me da un ataque cardíaco posta y sé que hay gente que diría con total seguridad que es paranormal esto pasó hoy sí hoy estoy escribiendo esto las tres horas que sucedió eso 5 de julio del 2017 dice yo estaba dormido en mi cuarto soniendo que estaba en la casa de unos amigos jugando a la play y boludeando un rato en el sueño en un momento nos quedamos sin nada para tomar y mis amigos se fueron a comprar algo mientras yo me quedaba esperando la pizza sentado en el sillón estaba jugando tranquilo en la play hasta que se cortó la luz la puta madre dije sentado ahora en el sillón en plena oscuridad sin poder ver nada pasaron unos segundos y escucho a lo lejos unos pasos los pasos se apresuran escucho una puerta que se abre y los pasos vienen en mi dirección guiándome por el sonido siento manos que me tocan la cara las manos estaban una en cada mejilla escucho una voz casi murmurando que dice ¿ahora me podés ver? a lo que yo respondo medio dormido no veo un carajo está todo oscuro no me volvió a hablar pero seguía con sus manos en mi cara puse mis manos sobre las de quien me estaba sujetando la cara pero al tacto sentí que eran algo delgadas y de uñas un poco largas parecían de mujer y dándome por las manos que me sujetaban extendí los brazos a donde creí que estaba la cara sentí un pelo largo y lacio tomé su cara a ambos lados para hacerme una imagen mental pero una luz me dio en la cara y me tapé con los brazos por reflejo miré esa luz entre mis brazos y era de un tono algo naranja cuando ya no me molestaba a los ojos dejé de taparme con los brazos para ver mejor de donde venía la luz la luz venía de una ventana que estaba a pocos metros y se veía solo una línea de luz y poco más a lo lejos porque estaba la cortina cerrada seguí mirando la ventana un poco más hasta que me di cuenta que era la ventana de mi cuarto entonces me di cuenta que estaba sentado en la cama de mi cuarto a oscuras y la luz que me molestaba era la de la calle que entraba por el espacio entre las cortinas de la ventana reaccioné y entendí que había estado soñando pero sentía que algo no estaba bien así que repasé lo que pasó soñé que estaba en lo de unos amigos todo bien nada raro se cortó la luz nada raro alguien me agarró la cara todo normal para un sueño toqué a quien me agarraba la cara para hacerme una imagen de cómo era la luz de cómo era y la luz de la ventana me cegó toqué a quien me agarra la cara en mi cuarto en el sueño y si fue en el sueño ¿por qué desperté sentado? me miré las manos y recordaba haber sentido perfectamente las sensaciones de que alguien me tocó la cara y yo a él la suya junto con él ahora me podés ver me dijo del cabazo que me pegué me quedé sin aire me levanté rápido hacia la puerta y prendí la luz sin darme vuelta estaba por bajar las escaleras pero abajo estaba todo apagado y no se veía un carajo volví al cuarto agarré el celular que estaba en el piso bajé rápido las escaleras usando el celular como linterna prendí la luz abrí la puerta de la casa y mis tres perros entraron corriendo pero fueron corriendo a ver el plato de comida estuve tres minutos afuera para desatontarme por recién despertar y recordar bien todo lo que pasó después entré le di comida a los perros los saqué prendí el tele del living fui a mi cuarto a apagar la luz y me pegué una ducha mientras me reía del cabazo que me había pegado tuve experiencias y pesadillas feas soñé que formas raras me veían por la ventana al dormir que no podía despertar aunque sabía que era un sueño despertar de un sueño sin poder mover el cuerpo eso es un viaje astral ya veremos más adelante ojos amarillos enormes en el cielo en sueños y muchos más pero nunca les doy bola y termino acostumbrándome al punto que me pasan de nuevo y yo tranquilo hasta que se pasa el mal rato perdón por las tildes que no hay el word no lo bajé y el teclado está todo corrido los puntos de acentuación tag te duke en papá 24 7 ahí termina así todo abrupto y loco muy feo esto muy muy feo muy muy feo muy 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 feo como que muy demasiado estaba re bien redactado y si hubo un par de errores fueron de mi parte salvo porque no tenía acentos y eso que no jode para nada estaba perfectamente puntuado y comiado es re feo es re feo cuando soñás algo feo y te despertás y después pasa algo más y no te diste cuenta que te habías despertado y eso que pasó no era parte del sueño no sé si me expliqué o quedó claro pero es re feo porque a muchos nos ha pasado algo así y es horrible porque y lo más feo es cuando te das cuenta tarde porque él se dio cuenta más o menos cerca ahí en el momento yo me a mí me han pasado cosas claro a mí me han pasado cosas así y me doy cuenta no sé en el trabajo así y me quedo helado estoy en el trabajo y estoy helado así helado porque no entiendo nada que está pasando ¿me explico? y querés rebobinar pensar y ya como pasaron tantas horas tenés muy difuso los recuerdos porque todo lo que soñás si no lo notás o lo tenés muy fresco en el momento al despertarte digamos se te empieza a ir si no lo pensaste porque es muy pasajero es algo muy del inconsciente si y lo que está cerca del sueño que fue real también también queda pegado a ese inconsciente y se fue pero muy 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 jodido si yo me acuerdo que el tema de los sueños así de esa onda yo los tenía muy de chico muy muy de chico y el que más me acuerdo era como que una mano negra subía por la cama viste cuando uno jode y hace la mano como que es una araña bueno eso iba así y me agarraba la pierna y no me acuerdo más era muy chico tenía tres años y medio no tenía cuatro todavía pero me acuerdo muy muy vividamente y fue un sueño pero o sea mi habitación se veía como mi habitación estaba la luz prendida del del pasillo por eso es que podía ver para adentro en esa época yo era muy chico entonces como no había lugar en la casa yo dormía en la cama que mi mamá mi mamá estaba al lado mío claro y era todo igual y como me desperté estaba todo igual excepto que no había una mano negra dando vueltas por mis pies porque se fue claro vos no sabés si lo soñaste o lo viste y como me pasó cuando tenía o sea pasó hace 29 años es muy raro pero cuando se te queda tan grabado pero es un tema a mí con los sueños nunca me ha pasado eso de decir que que me despierto y y creo que sigo soñando cuando en realidad no sigo soñando no me ha pasado una sola vez me pasó pero creo que también tiene relación con los viajes astrales así que lo vamos a guardar para ese episodio que sale en el año 2018 prometido no eso quería aclarar lo iba a dejar para después pero lo vamos a decir ahora ya que viene el tema consulté a la señora negra porque no no sé cómo mencionarla de otro modo a la la UCHIS si lo podíamos hacer el mes que viene y me dijo sí pero por supuesto que eso está segura sí 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 lo puedo prometer en el programa que sigue así lo anuncio y no andan diciendo que no lo vamos a hacer nunca se he anunciado así que anunciamos que el mes que viene en vez del capítulo paranormal va a estar el capítulo astral va a ser el especial de viajes astrales dentro de un mes exactamente a partir de hoy un mes o sea cuatro episodios más cuatro episodios ahí está el especial como cuatro episodios y un mes son cuatro episodios más o menos no digas eso no sabemos bueno cuatro o cinco seis más o menos pueden ser cinco pueden ser seis pueden ser tres nadie lo sabe tanto tan específico no por favor bueno otra historia otra historia sí para que le quería agradecer al señorito Matías Campos por esa historia la verdad muy interesante y ahora espero que me prendan un cigarro a vos te parece te parece estás como como el Eiseca cuando hacía los especiales de terror con el pucho de falta del bigote todo lleno de nicotina y no es a vos que todo así que tenía el Eiseca que era una voz media rara entre me tomé 45 whiskies y te estoy tratando de hacer entrar a un putero en plena peatona en la valle un tipo muy particular ese señor no voy a hacer comentarios al respecto Willy Quiroga nacido al programa y a estas historias porque creo que es la tercera vez que nos manda historias dice ya a los 34 mi memoria me está jodiendo ahora puedo entender a los personajes de la película IT que luchaban contra memorias olvidadas lo que uso como método para recordar es usar una constante y la mayor constante de mi vida juvenil fue el King of Fighters así que para ubicar cuándo fue que pasó esto voy a pasar a contarles tengo que recordar cuándo nos dieron el mejor juego de peleas el KOF 98 vamos Willy la tía es re clara re clara pero nos quitaron el modo historia esto se está yendo para cualquier lado en ese año me llevé como 14 materias y dejé la secundaria como todavía me quedaban como 4 meses hasta empezar otra vez decidieron mandarme a Santiago del Estero a como me gusta recordarlo trabajos forzosos o trabajos forzados así todos los días eran levantarse temprano cortar la leña con el hacha cargar baldes de agua para los caballos a 3 kilómetros de ahí hacer pozos y así hasta la noche donde el cuerpo quedaba hecho puré los días en Santiago son de 43 grados a la sombra y de noche si hay suerte bajan a 38 acá es donde radicaba uno de los problemas porque el calor que hacía no se podía con el calor que hacía no se podía dormir bien la solución era y todavía es ponerse bien en pedo y así poder dormir al menos 6 horas y acá voy a hacer un paréntesis pequeño no solamente porque me quiero hacer un mate sino porque cualquier persona que haya ido a Santiago del Estero sabe que no está exagerando en nada de lo que está diciendo en nada y esto ya lo he dicho en programas anteriores nunca vayan a Santiago del Estero nunca nunca vayan a Santiago del Estero así una no 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 vayan mi compañero de laburo que se recibió de ingeniero de sistemas estuviera en Santiago y cuando dormían en la habitación a la noche ponían un ventilador pero el ventilador estaba roto entonces no giraba para un lado y para el otro entonces era lo ponían al medio ¿no? como para que fuera la repartija normal no entiendo para que no entiendo si estaba roto no giraba por un lado ni por el otro ¿cómo giraba? ¿giraba? no 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 lo ponían al medio como para que el aire como que fluyera por el medio y refrescara más o menos a los dos o sea sale para el medio pero te lleva un cachito aire para cada lado ¿no? ah tiraba fijo pero si giraba digamos no no giraba fijo pero tiraba para adelante pero viste que el aire como que se va abriendo el viento no giraba el eje digamos pero las paletas se giraban claro claro las paletas se giraban eso era no tenía el eje que hacía que rote para un lado y para el otro sino que las paletas nada más pero ¿qué pasaba? el calor era tanto que el primero que se dormía cagaba y el otro se levantaba y se lo apuntaba para su cama y se dormía con el ventilador hasta que el otro del calor se despertaba y hacía lo mismo y así estaba en toda la noche porque era imposible o bañarse con agua helada y acostarse mientras el cuerpo estaba frío no duró nada eso yo lo probé no duró nada no no es como para ver si con el con el golpe de sueño que te da zafás personalmente yo nunca estuve en Santiago yo he dormido con calores y cosas intensísimas o sea dormir en pleno verano en un camping con todo el rayo del sol dándole la carpa que la carpa se transforma en un horno de microondas así he dormido yo y no empedo o sea tengo un problema con el sueño yo con el sueño dormo pero lo que dice él de que había que empegarse es cierto porque yo te digo yo estando en una casa con pilete y toda la pelotudez no te podías dormir incluso en la pileta el agua de la pileta a la noche estaba caliente y le daba la sombra me explico lo que estoy diciendo sino cerraba todo desde las desde el mediodía hasta las 6 de la tarde todo lo que había sea supermercado kiosco videoclub en esa época todo cerraba todo cerraba absolutamente todo y las las verdulerías las verdulerías tenían aire acondicionado y si porque si no la verdura le dura 3 segundos o sea todas las verdulerías a las que fui tenían aire acondicionado así a ese punto vos pisabas el asfalto en la parte que estaban porque en ese entonces todavía estaban cerrados todos los bloques de hormigones digamos con alquitrán todo el alquitrán derretido vos lo pisabas y te ibas llevando un chicle negro en la suela de la zapatilla porque era así o sea que tranquilamente tirabas cualquier cosa al pavimento y se te cocinaba y listo para que ibas a tener un horno si ya estaba todo listo no 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 muy asco muy feo mucho sufrimiento nunca más volví ni volveré a Santiago del Estero bueno volvemos a la historia porque nos fuimos a Disney como nos encanta la cereza y por qué íbamos a estar qué iba a hacer Saki y otro amigo en Santiago del Estero por minas por qué carajo íbamos a ir a Santiago del Estero valía la pena por lo menos no 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 hay forma de que haya valido la pena no hay forma de que haya valido la pena ni aunque hubiese sido no Catarín pero bueno si hubiera estado cerca de Catarín pero ni siquiera porque no había forma ni así ni así valía la pena fue el sufrimiento gigantesco súper gigante y calor más infumable de la historia y de la humanidad por eso siempre que mencionan Santiago del Estero yo digo no vayan a Santiago del Estero una de esas noches de calor estaba en el bar del pueblo tomando la cuarta birrita mientras jugaba al Taito Cup Finals juego con el que estaba más que obsesionado tipo 12 y 30 se levanta un viento del sur que trae unas nubes negras cuando de repente pum se corta la luz en todo el pueblo ahí recién me había dado cuenta que era la primera vez que se cortaba estando yo salgo y la calle negra el cielo negro todo era negro no podía ver ni mi mano frente a mi cara de la oscuridad que había como no fumaba no tenía ni encendedor y silencio total silencio podía saber que tenía los ojos abiertos por el ruido de mis párpados del silencio que había terminé mi cerveza con la esperanza de que vuelva la luz pero la luz no volvería esa noche mejor volver para las casas me decía la dueña del bar mientras estaba cerrando todo repasemos la situación estoy fuera del bar en una completa oscuridad sin saber dónde es arriba o abajo y mareadito por el alcohol por el alcohol la casa de mi tía a cuatro cuadras y doblando a la izquierda monte adentro unas cinco cuadras toco la pared del bar y me digo si voy por el camino de la calle no me voy a tropezar con nada y voy a poder llegar a esa esquina camino y mientras recordemos que era como tener una venda frente a mis ojos camino y trato de recordar alguna canción para trariar a las dos cuadras un perro que todas las noches y esta no era la excepción me vino y me toreó pero gracias a eso ya sabía que faltaban dos cuadras para doblar cuando llego a la esquina nombrada recuerdo tarde que siempre hay una lechuza que justo se pone a gritar o a chillar o el sonido que hagan las lechuzas casi me muero hija de remil me agaché toqué una piedra y se la revolé al lugar donde había escuchado ese ruido y escuché el aleteo y se fue bueno doblo y a las cinco cuadras que faltaban las hice más rápido como caminando sobre seda o eso pensaba porque al otro día mis zapatos estaban llenos de espinas me recibe el perro de mi tío y me acompaña a casa joya llegué entro voy derecho a mi cama fue que noche bariloche me dije me acuesto y acá es donde todo esto que vienen escuchando se pone heavy metal acostado boca arriba abro los ojos y veo ante mis muchas luces de colores veo ante mí muchas luces de colores como si sobre mí colgado hubiese un árbol de navidad cuando intento agarrar una escucho el grito el grito como de un burro en mi ventana nota si encontrás el audio el grito del burro se mueren unos cuantos no no lo leímos previamente sino probablemente lo podríamos haber hecho si hay un tema con los triggers hoy ahí todo comienza a ponerse blanco y chau me desmayé no pero esto es jodidísimo jodidísimo yo escuché ese sonido ¿cómo no se va a desmayar? parece así el golpe no no al otro día me levanto ya con el calor y la luz del verano voy y le cuento a mi tío lo que me pasó con las luces y el grito fue el alma a mula dice o mulanimas y por si quieren googlearlo dice no yo también lo conocía como alma mula yo también lo escuché y salí con la linterna y la escopeta le dijo el tío en el patio alumbró la linterna en el patio alumbró la linterna al árbol donde duermen las gallinas y todo fue un segundo vi una cosa que no supo bien cómo explicarme que estaba trepando el árbol y boom una luz negra hizo explotar la linterna y las gallinas volaron a la mierda mi tío hizo un tiro al aire y ahí terminó todo hoy reflexiono y pienso que si tardaba cinco minutos más o menos me hubiese agarrado a mí y a este cuerpito sensual porque según cuentan este bicho muchas veces con forma de mula que escupe fuego y que deja luces de colores por donde pasa y otras veces como cabrito encadenado y sin cabeza es fanático de comerle el corazón o el hígado a la pobre criatura que agarre cita una noche sin luna ni estrellas con viento sur que dura a comer seguro sale el alma mula me decía una vieja petisa al campo nunca más vayan ah y a los cuatro meses volví a la secundaria y me egresé con diploma y todo 24 horas y si maestro después se lo querés volví a hacer ahí termina el relato ahí termina así claro boludo después del sufrimiento como no vas a egresar boludo porque encima ya he tenido todo el sufrimiento del trabajo forzoso de campo que es una verga o sea hay gente que disfruta ese trabajo pero obviamente nuestra generación no y después que te pase eso no 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 hay forma o sea no no hay manera es más yo me vuelvo y voy a ver si puedo volver enseguida a la escuela o sea no voy a esperar los cuatro meses yo se conté de la vez que salí en el medio de la nada a comprar puchos y que era todo negro bueno por eso sé de lo que habla él porque es muy muy jodido cuando no sabes a dónde estás claro tenés parámetros porque él tenía muchos parámetros al tener una rutina tan zarpada de diaria digamos sabía dónde estaba el perro dónde estaba la lechuza por dónde guiarse más o menos tenía auditivamente una rutina pero imagínate en la ciudad qué haces se te apaga todo en la ciudad olvidate no ves nada acá hay autos que a lo sumo van con las cosas prendidas pero supongamos que cae esas granadas que solían tirar en las películas de ciencia ficción los aliens que desbarataban cualquier tipo de aparato electrónico y cualquier tipo de aparato hidráulico cualquier tipo de aparato claro que no hay luz a la noche no hay luz y se acabó la historia y a lo sumo si tenés gas bueno prendés algo pero suponete que se acabó el gas se acabaron las velas no tenés cómo hacer chispa no hay luz no hay nada a la noche no hay nada y no se ve más nada que con suerte la luna y con suerte las estrellas que en la ciudad casi no existen no es como el campo no no yo he estado en la montaña en Bariloche plena noche y no o sea es es oscuridad absoluta incluso en el caso nuestro que estábamos en el bosque es peor porque ni siquiera tenés la luz de las estrellas porque te la tapan los árboles los pinos entonces es oscuridad 24-7 o sea no hay forma y lo del alma mula muy jodido muy jodido si si en serio lo peor de todo es que es un bicho que si lo tenés que dibujar te cagás de risa porque él hace él hace dos descripciones del alma mula y es bastante habitual digamos yo la que tengo más impregnada en la mente es la que se asemejaba a un cabrito sin cabeza con como una especie de cadena por ahí pero si si es bastante bastante conocida si pero bueno es como que igual si enciendo que yo descripciones personalmente para mí no sé como tendría que verlas como para que me asustaran pero si te comen el hígado de onda bueno si ya asustan asusta el resultado claro a ver que más tenemos bueno gracias Willy por la historia hay otra historia que nos había quedado bastante colgada porque la descubrí hace poquito porque no no la habían mandado al mail sino que la habían mandado al facebook de y ya saben cómo funciona ese facebook a veces no nos avisa a veces lo revisa y no me cuenta y pasan meses y después yo no lo vi porque quedó marcado como leído y cosas que pasan la señorita Vivi Falori nos había escrito hace tiempo una cosa paranormal entonces la vamos a leer estoy remanija con los episodios paranormales y les mando algunas no me pasó ninguna a mí en realidad una hace poco pero no confirmada cómo no confirmada no está confirmada por la asociación paranormal de eventos turbidos pero bueno la vamos a dar por valia supongo no sé no la leí vamos a leerla ahora empecemos soy de mercedes provincia de buenos aires ahora bastante urbanizado pero cuando era más chica no siempre me contaban la historia de una chica que vivía con su familia en una casa en la que pasaban cosas nunca me contaron dónde era porque pensaba que iba a ir onda no hay chances la piba estaba ya súper acostumbrada a todo lo que le pasaba las cosas que cambiaban de lugar que las puertas se cerraran y ella quedase encerrada en habitaciones pasaba todo el tiempo entraba al baño y después no podía salir y llamaba a la madre para que le abriera la puerta ¿viste cuando innecesario ser tan valiente? mudate amiga mudate por más inocuas que fueran las cosas siempre contaban que volaban cuchillos y cosas y que las agarraban y las guardaban dale la puta que te parió dice tenía unos 14 años y mis amigos claramente de la misma edad se metieron a una casa abandonada a pelotudear me acuerdo como si fuese ayer cayeron a donde parábamos blancos como un papel mojados se metieron a esta casa que llevaba abandonada un tiempo tenían dos pisos tenía dos pisos era bastante linda si no fuese porque estaba abandonada toda taggeada con aerosol y las ventanas y puertas rotas al punto de robarse los bronces del picaporte y demás los pibes entraron se pusieron a caminar era de día cuando van al piso superior se encuentran una mesita solamente con una estatuita de la virgen maría y nada más un rayo de sol le daba justo a la estatuilla uno de los chicos la fue a agarrar no la llegó a tocar cuando se partió diagonalmente claramente como buenos chicos educados en el colegio católico apostólico romano salieron corriendo y se fueron directo a la iglesia se tiraron agua bendita por eso estaban mojados y volvieron a la plaza te juro nunca les creí nada pero esta me la recreí bueno vamos a hacer un parate ahí para comentar esta porque estas eran típicas cosas que hacíamos de chicos nos mandábamos a todas las casas abandonadas porque no había internet y porque era lindo salir a hacer cosas que no podías hacer digamos porque nadie te estaba controlando en ese momento porque estabas con amigos porque podías meterte y porque te metías te subías por la casa por algún techo y te terminabas metiendo en el patio o por algún lado porque no era tan fácil romper la puerta del frente para entrar y aparte porque tanto vandalismo podés entrar por atrás no hace falta que rompa toda la puerta no para nada pero bueno era habitual meterse en casas calculo que vos también lo habrás hecho sí yo me acá en Ashen Ashen acá en Ashen en realidad ahora no estoy en Ashen pero en Ashen está lo que vendría a ser uno de los primeros hospitales grandes de la región antes que incluso grandes ciudades como lo son ahora Neuquén o General Roca el primer hospital copado grande estuvo en la ciudad de Ashen está dividido en dos edificios que hoy en día uno se está tratando de digamos poner lindo para que se transforme en un museo o algo así están tratando de hacerlo creo que desde hace diez años y resulta que uno de los edificios que se tenía acceso era el que estaba alejado vos tenías el hospital el hospital nuevo a la vuelta y como a unos cien metros esta parte vieja que creo que era la parte del psiquiátrico era un edificio de dos plantas pero estos edificios dos plantas que son altos que el techo tiene cuatro metros y siempre nos metíamos ahí encima era re peligroso subíamos por una escalera que o sea te podías matar boludo al día de hoy ese edificio sigue estando obviamente con próximo peligro a derrumbe y siempre digamos nunca nos pasó nada incluso en el otro edificio conseguimos permiso cuando estábamos con el grupo de cine y filmamos en el sótano de ese edificio a ese contaste el otro eso lo conté pero nunca pasó realmente nada sobrenatural teniendo en cuenta que era un hospital y todo lo que viste como son los hospitales o sea acá se muere mucha gente en los hospitales claro entonces hay una carga de energía en ciertos sectores que es bastante heavy por eso que en algunos vos creas o sea como siempre hay muchas cuestiones religiosas ligadas los hospitales hay alguna capellita alguna virgen o sea hay mucho de eso claro por cuestiones lógicas de creencias y bueno y que pasan cosas algo que siempre quiero hacer lo que pasa que como acá rota mucho el personal sobre todo camilleros y eso nunca como que sobre todo yo que estoy en la parte de la administrativa nunca podés tener realmente contacto así tangible con ellos siempre te cambian la persona yo nunca terminaba haciendo amistad con ninguno porque no tenés los mismos horarios ni el mismo sector pero siempre me han dado ganas de hablar con alguno que esté hace mucho tiempo para ver qué cosas le han pasado que sean raras tengo un amigo que fue camillero muchos años pero a él lo máximo que creo que se le pasó es que un muerto se le caiga de la camilla cuando lo estaban trasladando y se cayó por error de ellos no porque el muerto se levantara así que bueno esa es otra historia para otro momento la cosa es que sí hay todo un tema pero nunca nos pasó nada nunca nos pasó nada raro ni eso siendo un lugar bastante jodido sobre todo una parte que hay una parte que era el psiquiátrico está la gente más turbia pero sí eso lo hacíamos bastante después entrar a otras casas así sin permiso pero nunca nada raro todo tranqui si vamos al caso bueno yo a la una o sea sí pasaban cosas pero no relacionadas a cosas religiosas pero lo último creo que relacionado a eso conté en parte hace tiempo en otro especial paranormal que nos habíamos metido a la casa a hacer el juego de la copa era una casa abandonada que ni siquiera tenía pisos porque la casa no estaba terminada de construir y se pusieron a leer sobre los pasajes de la biblia a mí me daba más impresión que estuvieran leyendo la biblia con velas que estuviéramos jugando el juego de la copa así estamos en ese momento bueno y continúo y esta me pasó hace poquísimo pero no estaba nada confirmado estuve 10 días cuidando la casa y las mascotas de una amiga mientras ella se iba de vacaciones tiene un perro Pascual y dos gatos Kimé y Picasso tenía que ir todos los días porque Pascual toma medicación diaria entonces varios días ya me quedaba a dormir allá y arrancaba desde la casa de ella mis tareas del día el tema es que todas las veces que dormía ahí Kimé te duerme encima Picasso en los pies y Pascual en los pies pero del otro lado de la cama de dos plazas perdón pero del otro lado de la cama de dos plazas no entiendo esto a ver si vos lo entendés creo que se refiere a la altura donde se posicionan los perros al lado tuyo uno en la cabeza y los otros van a los pies o sea no están arriba tuyo están del otro lado de la cama ¿entendés? claro pero si están en los pies no hay otro lado es el único lado donde pueden estar por eso no entendía pero bueno supongo que es como decís vos estábamos todos acostados y de repente sentía golpe en el colchón pensando que era Picasso saltando me asomaba a ver donde estaba pero no todos estaban tal cual arrancamos la primera vez le tiré explicación fisiológica un shit y seguí con mi vida la segunda noche ya miré distinto todos en su lugar y sin embargo golpe en el colchón todas las noches lo mismo ponen mayúsculas una de las últimas noches estaba re loca mal y con Kimmey acostada encima Picasso en los pies y Pascual al lado escucho ruido como de paquete apretado no sé si se entiende venía de las a las cenas de la cocina del mono ambiente a metros míos y Kimmey se puso atenta esta fue lo que me voló la cabeza esta vez que Kimmey haya reaccionado se volvió a escuchar dos o tres veces más en mi locura canábica grito deja dormir loco y no se escuchó más y ahí termina toda la historia y de loco deja dormir y se acabó la joda y hoy se bajaba un paquete de galletitas de paso para el bajón claro esto a mí me pasó mil veces con un montón de cosas en distintos años no esencial no básicamente ese ruido pero sí por ejemplo lo del golpe en la cama y me pasó hace tres meses por él y yo dije esta perra hija de puta que se subió a la cama y no tocaste para ver si se había subido si se había ido a ver si estaba calentito no 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 fui a ver si estaba porque yo sé así no me voy a quedar con la duda fui a ver y estaba la perra lo más bien durmiendo en el puff y o sea si te pasa una vez le das explicación racional claro fue un resorte un resorte del colchón que estuvo mal doblado y se soltó ponile no sé qué cosa a veces titilan las cosas es normal a veces te titila la pared te salta la almohada son cosas que pasa no sé bueno y si pensé que ibas a comentar algo pero bueno creí que se te había cortado la transmisión porque fue como que te quedaste no 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 pensé que ibas a comentar algo más no 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 en el caso este no más allá de comentar de que realmente ese tipo de cosas me pasaron muchas veces pero muchas veces lo termino explicando solo lo que sé yo sentir que las colchas tiran y que en realidad es un movimiento involuntario de uno que hace sentir como que las colchas te están tirando pero en realidad vos te estás muriendo y sentís el tirón medio dormido pero no o sea una sola vez me pasó de sentir así como que tenía una mascota encima mío y estaba durmiendo el tema fue que era una mascota que se había muerto y el tema es que la sentí el día que se había muerto ah re lindo pero bueno todo un tema y esa es la última historia o nos queda una más nos queda la última historia la última posta que le mandó Bruno Tarchini otro asiduo al programa y dice Grosos de la vida me hice un momento para compartirles algunas experiencias paranormales de mi familia perdón perdón por tardar tanto porque lo venía prometiendo hace mucho me acordé de escribirles porque hace poco viajé con mi señora a un fin de amar del plata hijo de la gran ¿sabe cuánto que tengo ganas de volver a amar del plata? aprovechando que nos llevaba el marido de una prima de mi germo Gustavo para los amigos la cosa es que había mucha niebla en la ruta y daba para compartir historias paranormales la cosa es que Gustavo exactamente Gustavo para los amigos ¿por qué? claro y la cosa es que nos contó muchas cosas de los edificios antiguos de capital como ascensores que se mueven solos por la noche ruidos de pisadas etc y lo que yo compartí es lo que le escribo a continuación tienen título así que vamos con el título de la primera se llama La mano mi vieja se crió en Orán Salta en una zona medio campestre criaban gallinas para comer tenían su huerta etc cuando ella estaba estudiando en el secundario una noche se quedó hasta tarde leyendo preparando un examen creo ya que ella era buen estudiante y se iluminaba la mesita con una lámpara no sé si aceite o qué pero imagínense una luz de velador resulta entonces que ella estaba acostumbrada a que su hermano menor le haga bromas constantes y no se alarmó al sentir una presencia detrás suyo al poco tiempo percibió una mano asomándose sobre su hombro y creyendo que era su hermano se quedó esperando la broma sin embargo su sorpresa fue aterradora al descubrir que la mano siguió avanzando hasta mostrarse como una mano flotando que continuaba su camino hasta desaparecer tras una pared no al comentar esto la gente que conocía ese tipo de apariciones le dijeron que se trataba de la fortuna que suele presentarse una vez en la vida y que lo que debería haber hecho es estrechar esa mano para que no le falte nada en su vida pero con el julepe no sé quién lo haría y ahí termina la historia no, yo no escuché nunca esto esto para mí con el caso que tenés mirá si le va a dar la mano claro cómo le va a dar la mano una mano que flota así que viene y te toca está todavía choca esos cinco no maestro no no estás flotando estás flotando frente a mí pero ahora ahora pensando tratando de ponerme en frío cambia la situación si vos escuchaste muchas veces hablar de esto que nunca yo escuché en mi vida pero supongamos que vos escuchaste sobre la fortuna muchas veces y primero te asustás pero después decís y si le doy la mano ahí en el instante decís si le doy la mano se acaban todos mis problemas se me va el miedo claro a esta edad digo ¿no? a esta edad pero le doy la mano le doy el pito le doy lo que quiera no tengo ningún problema con tal de estar tranquilo el resto de los años que me quedan de vida y no que tenga ganas porque yo tengo los huevos llenos está muy bueno pero no sé vos también le darías la mano con cagazo pero si la das pasa que también pensás y si me caga mirá mirá si es de eso de esa de esa fortuna que le da la mano y te agarra el codo eh eh uno nunca sabe o si le va a dar la mano y hace oh no y se hace para atrás y se va no no agarra tira la mano para atrás y te saca el paquio así como diciendo no es una fortuna forra es una fortuna trolle fortuna millenium que todo tiene que ser trolleo eh fortuna millenial claro como llevo esa palabra a este podcast eh muy jodido esto no escuché nunca es interesante habría que buscar más sobre la fortuna bueno ahora vamos con otro relato de Bruno que dice la realidad se titula así esta anécdota pone entre comillas que me contaron mis viejos me llamó la atención por verse sus protagonistas obligados a poner en la balanza dos circunstancias horribles y tener que optar por una resulta que mis padres se conocieron en Tucumán como estudiantes universitarios mi mamá venía de Salta y mi viejo de Santiago del Estero pobre tu viejo en los años 70 al poco tiempo de salir estalló la dictadura y fue muy jodido ahí en esa provincia si contarles sobre lo terrible que fue es un caso aparte y da para largo pero voy a confiar en lo que se sabe cada uno de ustedes como para darse una idea si no hay un montón de fuentes que pueden consultar hiciste bien Bruno en salteártelo porque no viene al caso pero si nos imaginamos todos y los que sean más chicos y no se imaginan pégense una googleada y se van a dar cuenta ya que va que en un momento logran poder irse a vivir juntos con la dificultad que implicaba hacer esa movida en esa época y resulta que el departamento que estaban alquilando en ese departamento ocurrían cosas de lo más extrañas se sentía una presencia constante a veces el foco de la luz comenzaba a girar en círculos o la típica de estar acostado y que te destapen de golpe pero no hay nadie dicen que incluso se llegó a prender fuego un pantalón onda de combustión y espontánea y la pregunta que todo el mundo se hace automáticamente es ¿y por qué no se tomaban el palo? pero siempre responden que era tan terrible lo que se vivía afuera que era preferible volver a taparse en el caso de la destapada ponele y seguir durmiendo ¿qué? dice yo me quedaba re what the fuck daba más miedo a la violencia cotidiana de la dictadura aún hoy en día me es difícil imaginar eso y ahí termina el relato por eso decía que había que elegir entre dos cosas al principio del relato o sea había dos circunstancias horribles y había que optar por una y ciertamente optaron por la menos horrible pero no vamos a entrar en detalles yo tampoco me voy a poner a apostar yo también me hubiera quedado adentro o sea con todo el quilombo que era o sea poniendo en la balanza que te destapen y que te pasen cosas jodidas en la casa a que te puedan secuestrar matar torturar todo lo que sabemos de la dictadura y me quedo adentro prefiero un mal un mal distinto por conocer que un mal que ya conozco que está jodido yo sabía que ibas a decir eso hace rato el otro se llama el trabajo mi abuelo era maestro mayor de obras pero muchas veces hacía laburos extra de albin hacía laburos extra de albañilería un día arrancó un laburo de colocar unos azulejos en una cocina grande de esas casonas de antes y él calculó que le llevarían tres o cuatro días terminarlo entonces arrancó una tarde apareció el dueño y comenzaron a charlar al poco tiempo mi abuelo pierde el conocimiento o más bien es como cuando uno se duerme un segundo cabecea y te despertás al toque y se despierta diciendo terminé sí se encontraba colocando el último azulejo y en la mitad de la tarde en esa misma tarde para él fue imposible lo que sucedió con mi viejo nos imaginábamos que lo habrían hipnotizado o algo así pero igual es muy loco haberlo vivido por su parte nunca tuvo ninguna explicación por parte de nadie así que se quedó solamente en el hecho y la vivencia para contar a modo de anécdota ¿se entiende lo que pasó? o sea el tipo tenía un trabajo que hacer pegó una cabeceada mientras estaba haciendo el trabajo y había hecho todo el trabajo de golpe sí como en trance claro bueno andás a ver cuántos años trabajó el abuelo porque a veces pasa que si vos tenés la misma rutina 20.000 años pasa que haces las cosas o te distraes pensando en otra cosa y avanzaste un montón haciendo lo mismo de siempre sí pero hay que pensar o sea es medio raro porque o sea mi abuelo también era maestro mayor de obras y a lo último yo todavía era chico seguía haciendo trabajos chicos pero son cosas que llevan tiempo o sea en realidad no más vale por supuesto no estoy diciendo que sea normal pero digo que a veces cuando es algo tan rutinario te mecanizás olvidate cuando te querés dar cuenta ya lo hiciste a mí me pasó cuando yo estaba editando muchos videos por día pero muchos videos por día tenían que rovinar mucho porque no me acordaba que había puesto en dónde porque iba a los pedos es horrible es horrible porque terminás perdiendo más tiempo en revisar si ya lo hiciste que no hacerlo de nuevo lo había hecho lo peor es que era que lo había hecho bien entonces claro pero no te acordás sí 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 porque vas a los pedos a los pedos a los pedos super pasado no pero eres re jodido o sea pegar una cabecilla ya sé que es favorable porque ya había hecho el trabajo pero es feo no saber cómo cómo lo hiciste o si lo hizo alguien o si te hipnotizaron posta no porque aparte hay que ver la cuestión o sea el chabón lo hizo en la misma tarde lo que él había pensado hacer en tres días o sea lo hizo de una manera tan mecánica y rápida que todos esos intermedios que uno ya conoce y que son los que le dan el ritmo a la ura y andás a ver andás a ver cómo quedaron esos azulejos maestro la enfermera dice hola enfermera este es bastante reciente mi abuela falleció el año pasado a los 96 años en su último año ya estaba muy mal de salud con constantes internaciones hasta que finalmente le hicieron una internación domiciliaria ya en esa instancia no se podía mover de su cama una especie de cama hospitalaria instalada en el living de la casa sin ayuda de una enfermera que venía todas las mañanas o de mi tía que vivía con ella una tarde mi abuela se quedó dormida y mi tía se fue a hacer unas compras la enfermera ya no estaba al regresar notó enseguida que no se encontraban en la cama del living y de forma desesperada comenzó a recorrer la casa buscándola finalmente la encontró en su habitación se había mudado de cama pero cómo mi abuelo la miró sonriendo y le dijo a mi tía te sorprendí ¿no? vino una enfermera de blanco y me ayudó fue increíble para todos cuando nos enteramos lamentablemente luego de ese episodio comenzó a empeorar rápidamente hasta llegar al desenlace que les comenté al principio bueno esa es la otra historia o sea no estaba la enfermera de siempre digamos y así de la nada vino una enfermera de blanco y la mudó de cama cuando la la abuela no se podía mudar de cama sino más porque estaba bastante enferma digamos como que vino alguien y le dijo vení pasar las últimas horas en tu cama posta no en la cama hospitalaria y la abuela estaba chocha por la forma y te sorprendí ¿no? son esas cosas esas cosas he escuchado bastante también como que viene alguien a reconfortarte en tu último aliento sí a mí estás así con mi abuelo nunca me pasaron sobre todo en los últimos tiempos pero no sé es que no nunca tuve así como la no yo tampoco pero he escuchado de cosas así como que aparecen hay como ciertas apariciones que como que te cobijan o te te guían de una manera más cómoda digamos hacia el camino del más allá por decirlo de una manera más tranquila sí sí pero bueno es tranqui dentro de todo es como como anecdótico y raro a la vez y después continúa dice bueno por ahora con esas historias creo que está bien pues son las que quería contarles ah una cosa que me llamó mucho la atención y lo cuento a modo anexo y reflexión es que mi suegra un día me cuenta que en una época andaba tan enferma y hambrienta que hasta veía fantasmas y resulta que escuché varias veces es algo similar como que uno tiene que estar en una condición de vida susceptible para estar influenciado por esos fenómenos no sé si se tratase de una frecuencia que uno sintoniza o cuando se sintonizan dos radios juntas nada como para agregar al final ya que soy budista y el budismo ve el tema de manera similar ustedes que creen muchas gracias por toda la compañía que me dan mientras trabajo aguante en 24 7 todo loco como siempre un gran abrazo un gran abrazo para vos Bruno gracias por todos estos relatos y respecto a lo de la sintonía lo hemos hablado en otra oportunidad pero no tan directamente yo hablo de susceptibilidades cuando estás más sensible a captar ciertas cosas no sé si ya pasa por ciertas condiciones precarias o momentos más relacionados a estar en la penumbra no tener por decirlo de alguna forma o tener mucha hambre no tener trabajo estar muy jodido que te van llevando a ciertas condiciones donde estás más sensible eso puede ser no sé tampoco sabía que eras budista y me llamó bastante la atención interesante dato para saber aunque eso tiene que ver con la vida personal de cada uno y cosas que no vienen al caso pero me sorprendió tenemos oyentes budistas Shingo no sé vos qué opinás sobre no sobre sobre el budismo sino sobre lo de la sintonía sí cuando vos estás hecho pelota o de diferentes maneras pueden ser anímicas pueden ser emocionales o puedo imaginar antes esto así ¿no? vamos a hablar de teorías locas relacionadas sobre todo con el caso de la energía del cuerpo tu cuerpo tiene un ciclo de energía y cuando por ejemplo los que hacemos Kung Fu entrenamos para cerrar ese ciclo en la meditación se pega la lengua al paladar eso pasa por todos los meridianos que van recorriendo el cuerpo y cierra el círculo para poder renovarse y demás se tiene estudiado de cierta manera porque si vos ves un bebé cuando está durmiendo y tiene la boca abierta vas a ver que tiene la lengua pegada al paladar y vas a ver que cuando respiran meten mucho el estómago hacia adentro y lo sacan como que generan una cierta flexión esa flexión también es en en el culo por así decirlo que como que lo tensan y lo destensan nosotros cuando entrenamos hacemos exactamente lo mismo porque eso sirve para hacer mover ese flujo de energía en el cuerpo cuando no estás hecho pelota eso está como desperdigado y estás susceptible a otros rangos de energía que andan dando vuelta básicamente todo este tipo de cosas son energía no son otra cosa entonces al estar en esos rangos que o por una cuestión anímica o por una cuestión psicológica tu energía está desvirtuada de los centros por donde tiene que pasar se puede como pasa cuando mueves el dial de una radio captar otras cosas claro o sea hay gente que estudia tanto esto y lo mueve de otra manera que puede verlo a voluntad o sea puede mover la antena pero cuando vos estás hecho pelota es como que la antena está así media floja y te la mueve el viento y se va para cualquier lado y agarra cualquier cosa exactamente yo hablaba más de algo si bien creo en parte en la energía y así igualmente vos lo que decís es como vos decís planos también a eso te referimos sí, más frecuencias digamos o sea como que estás más más sensible a estar dentro claro puede ser lo mismo con otro nombre o sea uno se maneja siempre en el mismo plano por decirlo en la misma realidad en el mismo lado pero cuando estás tan susceptible a ciertos cambios que te han dado y te han llevado a estar a ese estado de ánimo por ahí estás captando cosas que siempre estuvieron pero que no las captabas antes claro es que es más o menos lo mismo o sea no es más o menos lo mismo es lo mismo o sea vos claro vos es como que tu cuerpo empieza y energía empieza a vibrar una sintonía que te deja ver porque no interactuás pero te deja ver más allá de lo evidente claro sí básicamente es eso por eso es que muchas veces la cuestión energética es muy muy jodida cuando la la empiezas a manejar a niveles más altos ¿no? porque permite ese tipo de cosas en teoría o sea yo demasiado que siento que se me calienta la pancita pero bueno es muy loco eso y creo que parte de esta teoría creo que está algo está dentro del budismo todo esto y todo lo que él lo que hace lo que él digamos toma como religión y bueno ahora sí serían en este caso todas las historias bueno una vez más sí una vez más gracias a todos arrancamos re arriba o sea el anónimo creo que lejos se lleva entre las mejores o sea tuvimos el anterior tuvimos el de este chico que le pasaban cosas re jodidas pero esto ya era esto era para hacer una serie de televisión o sea son historias con personajes es que la del anónimo era muy pochocler muy pochocler era muy 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 película tan buena tan muy buena tan muy buena igual estuvieron todas buenas les agradecemos nuevamente por mandarnos mails a tactedduken arroba gmail punto com y saben que nos pueden seguir mandando para que siga habiendo programas actualmente quedan dos o tres en el tintero para el próximo programa pero el próximo programa va a ser el de los viajes astrales con la invitada especial una persona que también vivió mucho sobre estas cosas al igual que nosotros y con la que podemos discutir no solamente siendo dos y porque también está bueno traer de vez en cuando invitados como pasó en el programa anterior y en otros programas anteriores gracias nuevamente y podemos continuar con el resto del programa ¿está cansado de su trabajo? sentarse a leer los apuntes se transforma en una auténtica pesadilla ¿se ha dado cuenta de que el día a día se vuelve una rutina completamente tediosa y no puede salir de ese pozo? cuando escuches tactedduken notarás un gran cambio en tu vida hay mucho silencio no puedo estudiar con tactedduken podrás concentrarte mejor oh es sorprendente ojalá pudiera callar a todos estos clientes con solo unos auriculares podrás escuchar tactedduken y no sufrir en el trabajo wow mi salario ha aumentado un 97% es increíble llegó el momento de tener tu tactedduken solo suscríbete al canal de youtube ibox itunes o descárgalo de la página de facebook buscanos como tactedduken y nos encontrarás y nos comparten nos dejan y nos comparten perne 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 tuta sos la gente que compartió retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa a ellos puede agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes es una banda un montón incluso es más que de estos últimos tiempos generalmente yo tengo más o menos medido la cantidad de gente que comparte y retuiteó porque antes nos contaba para poder mencionarlos acá pero a pesar de que no nos estamos mencionando desde hace varios programas porque lleva mucho tiempo y porque también lleva mucho tiempo anotarlos a todos y demás nos siguen compartiendo un montón incluso más que antes el programa anterior nos ha compartido casi el doble de la gente que lo compartió muchas veces anteriormente por lo que les estamos eternamente agradecidos están portando muy bien con nosotros y esperamos que sigan compartiendo y poniéndole esa onda que le están haciendo porque la verdad que nos ayuda en que el programa se mueva mucho más y nos conozca más gente bueno bueno si decime acordate igual que tuvimos al super mega invitado especial del programa anterior también hay una movida por ese lado que no podemos olvidar los nintanderos se pusieron locos se dijeron ahora si le damos el aval tomá tu compartida papá los fornetudos son un compilado de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior tanto en facebook como en twitter como en ivox y como en youtube no salimos por otras plataformas porque son pagas y no tenemos dinero Kamuy Do Hurden nos escribió en ivox empecemos polémicos hoy y dice yo intenté ingresar al grupo de facebook y no me aceptaron en facebook no uso nickname aclara porque obviamente no se llama en facebook Kamuy Do Hurden y bueno ese es todo el comentario yo quería aclarar porque ya le vamos a aclarar otras oportunidades que muchas veces entran mandan la solicitud del grupo tratando de entrar y no responden las preguntas toda la gente que no responde las preguntas que hemos dejado no los aceptamos le ponemos un botón que dice recordar preguntas y si no responden lo rechazamos total el aviso le llega igual y al rato vuelven a solicitar y responden las preguntas una vez que responden bien las preguntas que son súper boludas que ya lo hemos explicado acá en programas anteriores entran al grupo porque no queremos que se meta gente que no nos escucha queremos gente que nos escuche porque es un grupo cerrado para los oyentes del programa y no para que se llene de gente deforme que sea una bola de quilombo y nadie entienda nada exactamente hay que tener en cuenta volve a mandar la solicitud Kamuy responde las preguntas que son re fáciles y ahí te vamos a aceptar no va a haber problema de nada o sea hay gente que se ha agregado de onda porque le aparecemos en recomendados porque sí porque lamentablemente no podemos hacer un grupo secreto o sea un grupo ¿grupo secreto es o oculto? claro porque si ponemos grupo secreto no pueden mandar solicitud y tiene que ser por invitación claro entonces ahí se complica mucho exactamente entonces aparecemos en listados la gente se suma porque ve la patada y dice tac tac duken y creen que es un grupo de fighting game ponele y se meten y hay gente que ha respondido me metí porque me llamó la atención el logo nunca los escuché ni sabían que era un programa entonces y bueno maestro ¿para qué entra? chau o sea es gente que no escucha el programa y es como dices aquí es lo que buscamos hacer es la razón por la cual están las preguntas o sea claro puede ser una paja sí pero es un segundo es un segundo es poner responder tres cosas súper sencillas que pueden haber escuchado en el programa anterior y nosotros no vamos a dar cuenta o sea pero hay gente que puso cosas re genéricas a veces como tratando de entrar así de onda y tengo guardado un par de screenshots de varias personas que respondieron MTV sí varias bueno porque hace hace dos semanas hay una telenovela que se llama Tac Tac Adentro ¿te acordás que una vez compartí un grupo y yo me quedé con la duda de que era hizo una telenovela india Tac Tac Adentro suena negrísimo oscurísimo hace más o menos dos semanas desde un jueves hasta otro jueves casi hubo una aluvión de solicitudes sin responder obviamente las preguntas pero zarpadísima pero zarpadísima onda 17 por día y a la noche una huevada y eran todos de Centroamérica todos mexicanos todos venezolanos todos de Colombia pero muchísimos y nadie respondía a las preguntas y los de esos 17 por día que variaba oscilaba entre 11 y 19 ponele por día los pocos que respondieron que deben haber sido 3 o 4 ponían cualquier cosa como si fuera que es automático o sea viste cliqueas cualquier tipeas cualquier cosa enter 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 y entrabas y no no es así y 2 o 3 pusieron MTV y googleé Tactic Duke en MTV o algo similar a ver si me corregí y no encontré nada pero a lo mejor algo similar o de nombre parecido se mencionó en algún programa de MTV popular y por ahí habrá entrado mucha gente no tengo idea porque no tenían amigos en común no tenían grupos en común lo único que tenían en común es que eran de otros países fue muy raro muy muy raro ahora ya se tranquilizó por suerte así que si quieren entrar al grupo escuchen Tactic Duke todos los martes oh Denis Tancaran también nos escribió en iVox y dice me parece un robo exorbitante lo de Galabarino y Musimundo desde hace tiempos los vengo puteando pero esto es un extremo hablando de Nintendo ¿cómo querés competir con la Play 4 y Xbox One si te las encontrás 3 lucas más baratas y más incluso a 10 cuadras de donde vivo en las afueras de La Plata para que no piensen que vivo en pleno centro y por eso hay buenos precios venden una Play 4 con un juego a elección por 8 lucas y media basta porque me enojo y me pone chivo ese tema ahí termina el comentario me parece perfecto ¿ves que yo no soy el único que se enerva? acá hay gente común la gente del pueblo que se enoja por estas pelotudes y está perfecto tiene toda la razón Dennis yo opino lo mismo que la vez pasada así que lo mismo o sea yo rediscutí ese tema o sea me parece perfecto que haya gente que se enoje porque es una consola que no tendría que estar el precio que está o sea anteriores y también a la 3DS la Cube era una maravilla o sea la GameCube pero como no se pirateó rápido la Play 2 le pasó el trapo soy bastante fanboy de la gran N y pone entre paréntesis SNES SNES N64 Wii y DS en mi poder y si bien siempre fue caro en Argentina SNES salía más del doble en una época en donde estaba el 1 a 1 con el precio de la Switch se fueron a la mierda si las personas que Saki esperaba digan algo son las mismas que creo en su pod Nintendero se quejaron largo contando incluso que uno de ellos le pagó 6 lucas en total y yo acá hago un paréntesis para aclarar no no estábamos hablando de Juan y Rippy estamos hablando de medios cuando yo digo medios me refiero a medios grandes ¿no? o sea no nos vamos a ir por las ramas discutiendo si un podcast es un medio pero a lo que voy cuando yo menciono un medio es un medio grande o sea medios tipo radio tele páginas importantes de contenido cosas más grandes está todo re bien con Juan y Rippy cero drama lo quería aclarar para las dudas para mí al ser distribuidor el precio no lo dispone Nintendo además que incluso hay características técnicas que deben cambiar para comercializar por otro lado si no era el pool de empresas que la traen Fraveo Barbarino Musimundo Ribeiro otras como dijo Saki que podían ser no se animaron fueron estos y si está mal está cara y habrá que comprarla afuera por otro lado la Wii tenía distribución oficial o algo similar porque me la compré en Musimundo en 18 cuotas en 18 cuotas con Mario Kart para un día del niño y traía el trafo nacional lo de la Wii antes de seguir lo de la Wii es muy raro nunca entendí bien como fue la distribución acá si fue realmente oficial o no el tema era que la Wii era novedad y todo el mundo la quería la quería mi mamá la Wii ¿me entendés? o sea ese punto de venta era algo que todo el mundo quería yo creo que no no fue oficial la distribución estoy hablando sin chequear ninguna fuente de nada estoy hablando por mí digamos sin tener un conocimiento esto en mi experiencia yo creo que como se había como en ese momento fue un boom todo lo que tenía que ver como ya mencionamos en el programa anterior con la actividad que generaba la Wii actividad física y lo compraron muchos padres muchas abuelas madres para los hijos porque era como un juego recreativo digamos porque se vendía así una cosa familiar fueron tantas las cosas que se prendieron de la Wii tantas las empresas argentinas que vieron que podían hacer un montón de elementos de plástico y no estoy hablando solamente de Noganet sino mucho de ese tipo de empresas que hubo toda una venta muy grande alrededor de la Wii entonces como las consolas se vendían solas nadie compraba juegos porque los juegos no los compraba nadie pero como las consolas se vendían solas muy probablemente hayan hecho lo que hacían en los noventas con las máquinas no hablo solamente del Sega sino de un montón de otras consolas digamos le ponían cosas nacionales para agilizar el trámite o sea las abrían le metían el trafo nacional y listo el que las vendían y chao y listo que problema hay igual estoy hablando por mi capaz que nada que ver total si Nintendo no tiene un control sobre cada país no creo que ni les importe siquiera si hacen eso por otro lado dice fuera de esto felicitaciones por el programa terminé de leer el ciclo de Hunter Rose de Grendel y lo quería recomendar enfáticamente busquen y leanlo muchachos es genial bueno eso es todo me voy corriendo a ver la renga 24 7 todo loco rock and roll se va gritando lo de Grendel como te dije ponía loco yo soy el león rugió la bestia en medio de la avenida todos corrieron me re gustaba ese tema mal bueno la locura a vos no porque sos un gil pecho helado así no a mi me gusta Grendel que lo acaba de recomendar el señor y como le dije en el grupo ojalá lo encuentre barato algún día es una pena que esté editado en un tamaño tan gigante y pesado rompepecho pero no hay otra edición en castellano digamos chica donde esté todo Grendel y es algo hermoso y que algún día voy a poder leer ojalá Cristian López dice gran programa lindo trío apretado con el tiempo me trae en el breve y fugaz recuerdo de la primera vez que toqué una consola de entre comillas nueva generación en 1995 solo viciaba como podía dándole con el destornillador a mi amada Comodores 64 claro y apretaba el destornillador para que fuera más rápido boludo así sobrecloqueaba con un destornillado un domingo cae un compañero del auro de mi viejo con la familia y la Nintendo uuuh horas hermosas vivieron y murieron cientos de Marios y patos en mi tele los únicos cartuchos que tenían pero al tocar la zapper fue wonderful y sad cuando se fueron muchos saludos a los tres muak 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 y si como no acordarse de esas cosas las primeras veces cuando son tan impactantes no te las olvidas más por eso yo me acuerdo cuando entró mi viejo y lo contaba todo el mundo se acordará cuando llegó la primera vez el Sega o ahorró como fue mi caso para comprar el Sega y que es lo que hizo para llegar a comprar el Sega o la consola X que sea cada uno tiene sus recuerdos porque son momentos cúlmines de la vida si yo me acuerdo que no me pasó con la Nintendo 64 pero si me pasó con la Playstation nadie dijo Nintendo 64 perdón el la Commodore o sea a mí me pasó con el Atari o sea de las viejas me pasó con la Atari y después con las nuevas me pasó con la Playstation pero yo me acuerdo que la Atari fue una caigo a la de un amigo y me dice mirá lo que me compró mi primo mi tío la Atari y yo no podía jugar ni un puto juego porque obviamente la Atari era super críptica a menos que fuera el Space Invaders había un montón de juegos que no entendías cómo chotas se jugaban como el de Superman por ejemplo oh no el de Superman por Dios bueno imagínate un nene de 4 años con eso o sea explotar el cerebro pero sí es muy es muy lindo el choque con la primer consola siempre es muy copado y después obviamente la Famicom con Mario así de pecho Yagen Tintilay dice quiero ya un programa enteramente de Shingo hablando como Mickey Mouse y tiene un montón de me gustas el comentario entonces comenzamos desde este momento ¿o? bien peo bueno sí no 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 va a pasar a menos que le llenen de dinero la casilla algo que quiero hacer que quiero hacer pero tengo que estar listo algo que quiero hacer pero tengo que estar listo para para el backlash que me va a generar viste que yo trabajo haciendo de soporte entonces me llaman por teléfono mucho me pasa que tengo que estar listo para que la reacción de la gente pero quiero empezar quería hoy lo quería hacer pero bueno el cerebro no me daba atenderlos y poner la voz de Mickey Mouse o el agente 86 cada vez que llamen densísimo yo no llamo más por eso yo no llamo más ah no si lo hacés por esa razón va a salir perfecto Ger Trizas dice muy buen programa Romer se portó como se portó con el especial la verdad que algo que no me gusta de Nintendo es que no inventan personajes nuevos siempre es un juego de Mario o de Zelda no sé por qué pero pareciera que no les gusta crear nuevas franquicias la entrevista de Shingo a Borghi estuvo genial ojalá puedan hacer más de este segmento porque le veo futuro me encanta la foto de Shingo y su nuevo bigote tiene un aire fortiano que me seduce loco espero estén preparando el especial un K Fernetudo 24 7 all the night papá hice todo el comentario no no estamos preparando nada porque todavía no tenemos un K en Youtube estamos cerca pero todavía falta y basta de especiales todos los días hacemos especiales dejen de hinchar la pena hasta la cucha de su madre no estamos tan el perro parece aparte el un K un K no sé qué vamos a hacer vamos a darle tiempo vamos a hacer algo pero vamos a darle tiempo o sea porque aparte por ahí llegamos al 1 y después se caen 5 o 6 suscriptores y volvemos a los 900 y pico porque pasa no más vale más vale eso se hace cuando ya llegas a 1.50 o empiezas con 50 si no se cae todo de paso no está mal pegar el mangazo un montón de gente que nos escucha no se ha suscripto y me doy cuenta porque a mí me llegan por mail al mail que de Takeduken llega cada vez que se suscribe uno y dice el nombre y muchas veces llegan y son oyentes de toda la vida desde el 1 y se suscriben recién ahora entonces si están escuchando esto y de casualidad están en youtube hay un botoncito que dice ahí suscribirse aprietenlo al botoncito así llegamos nunca porque una vez que vos llegas a mil suscriptores por alguna extraña razón deforme de la vida porque la gente es media tarada dicen oh tienen más de mil suscriptores le voy a dar bolas porque son así no le dan bolas si no tenés mil suscriptores cantan es mil es verdad y el comentario de la semana va para un amigo de la casa podría decirse un amigo no tan amigo de cierto neuquino de por allí y es para malgavis que dice citando a jingo no 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 retira de lo dicho no es amigo de nadie lo cita a jingo y dice en uno de los primeros eventos que hice pusimos un televisor con un family el duck hunt y estuvieron jugando toda la noche eso fue algo que dijo jingo en el programa anterior y malgavis dice esa zapper esa zapper es mía y nunca me la devolvió con la excusa de ah pero el gatillo andaba mal y yo lo arreglé entonces ahora es mía y grita en mayúscula ven gente que clase de amigo es jingo el comentario de la semana explosivo jingo le robó la zapper a su mejor amigo en la infancia y nunca se le devolvió con la excusa de que la arreglo una vergüenza una vergüenza total pero me dio un pedazo de basura que no le andaba y yo lo arreglé maestro o sea y se tomó a llevar lo que se yo está rota fijate si la podés hacer andar bueno la hice andar y asumí que me la quedaba que me estaba dando algo que no le andaba claro pero eso me pasó no es la primera vez que nos pasa también un amigo nos dice si si llevan la playstation esta que no anda si la pueden hacer andar tenganla para los eventos la hice andar le recontra re ilustré el lente empezando a la playstation una de las gordas bonitas cuando empezó a andar bien a los 6-7 meses bueno chico me llevo la play pero no la había dado no se las presté cuándo o sea está lleno de gente así me entendés me alegra que si la podés escuchar después te compraste 40 zappers no me eches los huevos así mirá y muevo las manitos aunque nadie me ve así está el país así está el país no primero yo quiero que la verdad que lo leí para que nos reamos pero a mi la gente que te da algo y después lo viene a pedir yo le digo pero agarrame la cabeza de la mocha y contá las venas de abajo de esa cabeza con la punta de la lengua dejame hinchar la bola ¿qué es eso de te doy algo y después lo vengo a buscar? no si me lo das ya está si me lo prestás bueno venilo a buscar pero si ya me lo diste fuiste perdiste maestro se supone que los regalos se quedan o no claro o sea esa fue otra intención yo no me voy a quedar con algo que que me prestaron o sea fue tomada esto no anda y yo le busqué la bola si le vení a buscar pero chup tómate el palo salí acá vos sos amigo o no sos amigo tómetela 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 chau 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 ¿querés que te arregle algo? no chau 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 ¿estuviste haciendo algo esta semana? eso fueron todos los Fernetudos gracias por escribirnos gracias por compartirnos y ser felices menos mal y a mi por andar así haciéndose loco ya vamos a arreglar cuenta en la semana la verdad no solamente pude probar mi nueva calidad de stream, porque está eso del duplicate, que nadie sabe si es una farsa o no, el quilombo, la cosa que ahora tengo más velocidad, y estoy podiendo transmitir en HD con un bitrate de 2.500 KB por segundo, que es muy, muy decente, o sea 720 a 2.500 KB por segundo es altamente copado así que estuve probando viste que cada tanto salen partidas de Killing Floor y me subo con los pibes y de paso también probaba de ver como me han dado una partida online y transmitir a la vez y no, bien, muy bien la verdad que me sorprendió, yo creí que no iba a ser tanta la diferencia pero sí, bastante bien así que, ni bien me acomode con los tiempos, van a empezar a ver streams, vamos a ver cuándo van a empezar, tengo ganas de hacer algo pero no voy a anunciar nada tengo ganas de hacerlo cuándo, cómo y dónde se verá se verá, se verá yo también tengo ganas pero no hay tiempo y no voy a prometer nada yo no estuve haciendo mucho más que leer el manga de Pum Pum que lo seguí leyendo el que recomendé en el programa anterior está buenísimo es poco es descomunal el guión es fantástico el dibujo es increíble me iré a leerlo pero como tenía que editar tengo que buscar las imágenes me parece que me spoileé cosas arpaísimas o sea, lo que vos me contaste que es lo que yo puse digamos en la imagen de descripción todo bien pero después empecé a ver otras imágenes más locas todavía pero por qué si ya habías agarrado una por qué seguís viendo porque me aparecían antes de encontrar algo que no le spoileara a la gente y yo lo entré a ver así y dije no, esto parece que está buenísimo y bueno ya está no, pero es muy difícil a menos que haya sido algo el final que yo todavía no llegué es muy difícil y aparte vos siempre decís ya lo voy a leer ya lo voy a leer no lo ves ni lees nada de lo que recomiendo yo así que no te da problema que para el día que lo quieras ver ya te vas a olvidar no porque sabés que ese es mi problema yo no me olvido de las cosas aquí ay, yuchis no, la verdad está buenísimo sigo remarcando que no es para gente que esté en un momento de la vida que no tenga seguridad de sí mismo digamos porque es medio bajonero en ciertos aspectos y y es jodido leérselo obviamente son 13 tomos no te lo lees de una sentada no pero te dan muchas ganas de leértelo de una sentada la verdad que si yo tuviera no sé una semanita libre o tres días muy libres me lo leo en tres días porque está increíble ya estoy cerca del final me deben quedar tres o cuatro tomos muy 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 bueno muy bueno acuérdense que se consigue por ahí le pegan una googleada le ponen español al lado y chao y lo otro que vi que fue de pura casualidad no me acuerdo cómo llegué a esto es una película llamada querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo solamente por el hecho de que actuaba Emilio Dizzi y era el protagonista y yo a Emilio Dizzi como sabrán lo quiero igual que a Franchella lo quiero muchísimo y lo admiro profundamente me mandé una me puse a verla y es una película rarísima pero que me encantó y que me hizo reír muchísimo pero que no es una comedia es un una traje una tragedia drama no sé cómo explicar qué es no intenta hacer reír pero te hace reír mucho a mí me hizo reír mucho no quiero contar mucho de esta película porque tiene un elemento que va a tirar para atrás a cualquiera y que si yo lo hubiese sabido de antemano muy probablemente me hubiera costado mucho ver la película porque si sos medio prejuicioso como yo con ciertos asuntos hubieras pensado esto es una embole así que recomiendo que si les llama la atención lo que voy a contar que es el inicio de la película no vean el trailer y no lean sobre la película porque muy probablemente se van a echar atrás y no la van a querer ver en cambio si les cuento de qué va quizás si les interese emilio dice emilio dice de un viejo porque emilio dice ya está grande para ese entonces porque esta película es del 2011 está en un café con la mujer un café porteño un café muy de barrio digamos tranqui está cada uno en su vida rutinaria él está tomando un café con la mujer y está pensando qué día de mierda qué vida de mierda tendría que haber vendido no tendría que haber vendido viste cuando está todo mal porque el auro es una mierda y porque es toda una mierda y entra un tipo al café justo la mujer de emilio dice se va al baño y en la mesa al lado está el tipo escuchando los pensamientos de emilio dice puede escuchar cada pensamiento de emilio dice y el tipo este dice para sí mismo qué tipo de mierda qué pesimista y se da vuelta y le dice ¿me puedo sentar? y a mí le dice y lo mira así ¿cómo? le dice sí, tenés una vida de mierda ¿me puedo sentar? no le dice ¿pero cómo? mira te voy a ofrecer un trato le dice vos vas a tener 10 años para vivir en otra época de tu vida pero con la cabeza que tenés hoy tenés que elegir el año de acá para atrás y vas a vivir 10 años de tu vida con la cabeza que tenés hoy en esa época que elijas si vos vivís esos 10 años yo te doy un millón de dólares cuando terminés los 10 años ¿no? y a mí le dice se queda así como no entiende no sé y le parece un ridículo y estúpido y está volviendo la mujer del baño y este tipo misterioso levanta la mano y con un gesto con el índice la frena y empieza a girar el índice y la mujer empieza a girar ¿me explicó? sí y hace con el índice dos tinqueos como haciendo tac tac y se va la mujer de nuevo al baño ahí Emilio dice cae que es posta y que tiene algún tipo de poder el tipo este entonces Emilio dice acepta sale del bar camina una cuadra ah perdón le dice decirle a tu mujer cuando vuelva del bar que vas a comprar cigarrillos si volvés si vos aceptas esto vas a salir a comprar cigarrillos y vas a pasar diez años pero para ella cuando vos termines esos diez años vas solamente a haber ido a comprar los cigarrillos porque no va a pasar más que cinco minutos entonces él sale del bar va a comprar cigarrillos y le dice ¿ya pensaste a qué época querés ir? sí le dice y bueno y ahí empieza la película digamos él viaja a otro estado de su vida digamos a otro año y empieza a hacer cosas con la cabeza que tiene hoy y sabiendo un montón de cosas digamos que pasan en el futuro porque convengamos que esto es en el 2011 y él viaja no sé a otro año y sabe un montón de cosas que van a pasar en el futuro es como cuando volver al futuro tienen almanaque en otra época ¿te acordás? exactamente eso esa es la película la película dura una hora y veinte me gustó mucho me gustó mucho 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 es muy interesante es una película que ha pasado desapercibida no tengo idea si ganó premios no me puse a investigar mucho no lean al respecto si la quieren ver pero ojenla porque la verdad que vale la pena vale la pena full y eso es todo lo que estuve haciendo en la semana porque estuve dibujando también pero de eso no puedo contar porque no me dejan y no no hice más nada dibujando y no puedes cortar porque no te dejan y aclaro gente que dice esto no sé nada o sea a mí tampoco me podés contar de eso no no me dejan dominado que soy una estrella del dibujo y esto esto es suena re importante es importante pero no es algo no es algo loco ni nada bueno vos hiciste algo más sí pero lo voy a dejar para las recomendaciones tenía algo para las recomendaciones que lo voy a cambiar por otra cosa que me pareció más interesante igual eso lo voy a dejar para más adelante no sé si viste lo que puse para recomendar misterio misterio y muchas cosas más papi papi es cierto que saquichanes casi no subió videos a su canal este año esas son solo artimañas hija mía subió como 6 pero videos de verdad papi no te preocupes hija este año este año será el año de saquichanes papá ¿qué es ese humo? papá papá saquichanes ¿alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿sentirte uno con el programa y que tu participación importa? bueno en Taktaktuken te damos la oportunidad Wachin simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular busca Taktaktuken y grabanos lo que quieras decirnos sí así de fácil pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método siempre podés enviarnos el audio a través del navegador dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a taktaktuken arroba gmail punto com recordá podés hacer lo que quieras compartir una opinión alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento vamos no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito ooooh zorros se vendieron pusieron un Patreon nos pueden contar por qué cambiaron de parecer era algo que siempre no resistimos porque creímos y creemos que no merecemos correr por hacer algo que nos gusta pero nos lo venían pidiendo hace bastante es simplemente una opción para los que pidieron y la dejamos ahí no estamos pidiendo nada ni vamos a cambiar el programa en base a eso taktuken va a seguir siendo gratis y lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta siempre que hay guita de por medio se pudre todo no hay nada en medio es como agregar un botón de donación a una página de esta forma las personas que querían darnos algo tienen la opción y listo no estamos pidiéndole nada a nadie somos los mismos de siempre solo que con la opción que pidieron algunos entonces ¿cuál va a ser el cambio? ¿los que donen van a tener más beneficios? no va a seguir todo igual que siempre exactamente va a estar la opción de Patreon para los que pidieron que hacen la donación no vamos a estar incentivando o pidiendo nada y basta me cansé de dar tantas explicaciones los que tengo en la que quieran pasan por patreon.com barra taktuken y los que no todo bien taktuken lo hacemos porque nos gusta y seguirán ahí para todos no más preguntas señor juez ¡acá no hay jueces pelotudo! pero como la mía y volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki ¿qué tal es para recomendar Shingo? yo lo que les traigo les traigo amor y vengo como como el señor Benz sacudiendo los brazos y emanando radiación verde lo que les voy a recomendar es un corto que probablemente si ustedes están un poco metidos en el tema de cortometrajes independientes eso ya lo deben haber visto lo pueden encontrar en youtube es un corto bien corto dura 4 minutos 2 minutos y medio y se llama In a Heartbeat es un corto muy chiquito muy lindo animado muy lindo para estándares estándares casi casi a nivel cinematográfico casi le falta un cachito pero está ahí nomás y es una pequeña historia de amor que no pienso contar mucho más porque es de una temática digamos que que si bien unos pueden llegar a decir oh es edgy y controversial en realidad no tanto porque lo toman de una forma muy muy eh como decirlo no es relajada la palabra digamos muy inocente ¿no? desde cómo está hecho el corto y demás el corto está hecho por dos estudiantes de animación que trabajan como asistentes en empresas un poco más grandes y son Esteban Bravo y Beth Davis Beth David un chico y una chica actualmente ya lleva como 3 millones de reproducciones en YouTube y los tipos para el corto hicieron un pequeño Kickstarter o no me acuerdo si fue un Indiegogo una de las dos para juntar guita más que nada para pagar la música ellos tenían porque es su tesis de fin de año lo tenían listo pero los chavones dicen queremos buena música y se pagaron un compositor zarpado que la verdad quedó que le dio le termina de dar el toque especial el corto este como digo es una pequeña historia de amor véanla puede ser que algunos piensen que va por el tema controversial y no creo que es es lindo cuando ves un corto que expresa muchas cosas sin que los personajes tengan una sola línea de diálogo así que vayan búsquenlo in a heartbeat muy lindo y te toca el corazón sushis literalmente buena onda le voy a pegar un ojo y lo que tengo para recomendar es un jueguito que salió hace apenas unos pocos días es nacional y es un juego que venía esperándose bastante porque tiene una pinta muy interesante a nivel gráficos y a nivel homenaje y a nivel diseño y la verdad estuve jugando y es súper adictivo súper divertido la música se va al carajo los diseños son hermosos la jugabilidad es genial es súper divertido pero no le encontré nada malo hasta ahora y estuve jugando bocha se llama Juanito Arcade Mayhem es un juego que lo pueden encontrar en Steam vi que alguien lo compartió en algún lado no sé si en en algún lado lo compartí dije pero ahí dice Juanito ahí dice Juanito esto es argentino digo no leí nada vi nada mal a compartir así sin descripción sin nada está 10 dólares en Steam actualmente no sé si llegará el martes esto porque esto sale el martes actualmente tiene un 10% de descuento o sea que está 9 dólares bueno pero no hay tanta diferencia igual me parece que está barato para hacer lo que es el juego es un juego de podría decirse shooter a nivel casual aunque no es tan casual es un indie en el cual manejas a Juanito que es un pibito que tiene una pistola de rayos y van cayendo cosas desde arriba y le disparas a las cosas para que exploten pero que pasa todo este juego es una bola de homenajes a juegos viejos entonces el primer nivel por ejemplo es el Tetris y caen piezas de Tetris y suena la música del Tetris con un par de notitas cambiadas y súper retro punchy por decirlo de alguna forma la música es increíble y la verdad me llama mucho la atención que hayan podido saltarse el copyright e incluso hacer chistes de texto respecto a eso en el juego porque no solamente pasa con eso sino con varios niveles que vienen después y suena la música por ejemplo en el primer nivel del Tetris está el castillo del Tetris atrás caen piezas del Tetris y bueno y pasan otras cosas relacionadas como que cae o sea vos tenés el primer nivel es el Tetris dentro de ese nivel tenés 10 stage ¿no es cierto? cuando llegás al décimo stage tenés como un final boss claro el final boss de este Tetris digamos es que detrás del castillo sale Donkey Kong que no es Donkey Kong pero es igual a Donkey Kong empieza a golpear el piso y caen todas las todas las piezas del Tetris al mismo tiempo mientras caen bolas alienígenas tiene una historia este jueguito al principio te muestran que Juanito está charlando con su amigo el alien y cae como un virus y agarran todas las placas de arcade digamos de juegos viejos digamos y se llena de virus y se mete a la pantalla a tratar de sacar los virus entonces va pasando los niveles y va desviruseando digamos las placas arcade el segundo nivel no me acuerdo cuál es cuál ¿no? pero bueno el otro nivel que jugué es del Arkanoid estás en modalidad Arkanoid o sea haces para la izquierda y para la derecha y estás parado arriba de la plataforma entonces van cayendo cosas y tenés que ir disparándole a los objetos que tenés arriba de colores para que puedan caer el resto de las cosas todo con la música del Arkanoid remixada y también cambiada ligeramente el tercer nivel tenés el Wonder Boy o sea que todos los niveles son así con con un homenaje con arbolitos y todo homenaje incluso está el rubiecito del Wonder Boy que pasa en patineta tirando martillitos y el Final Boss es increíble lo que pasa con el Final Boss el cuarto nivel era de qué sé yo qué es lo que era era de Pac-Man hasta ahí llegué yo ¿no? llegué hasta el Final Boss del cuarto nivel porque es bastante se empieza a poner más jodido no es casual ni en pedo o sea al principio parece casual pero no es que dejas apretado el botón ni disparas tenés que mallear como un campeón y si te empiezan a venir la noche cada juego o sea cada nivel tiene una relación directa con la jugabilidad de los juegos con los que está tocando el tema digamos por ejemplo en el del Pac-Man que es el cuarto para poder dispararle a los alienígenas que caen tenés que tocar la esfera para que se transformen en fantasmas si no no le podés disparar y así sucesivamente con el resto de las cosas está re bien diseñado está re bien musicalizado está re bien diseñado los menús es súper intuitivo es súper divertido la verdad es lo mejor que he jugado nacional yo y he jugado bastante nacional y te digo que esto tiene un amor impresionante me alegro mucho que haya salido algo así y que apuesten por hacer cosas copadas y divertidas y está vos sabés que estaba viendo los créditos está en una parte del diseño entre tantos que están por ahí está Sirius ¿te acordás de ese ¿cómo se llama? Leo Sirius no no el de el que trabajaba en el mismo lugar que vos haciendo parte de las animaciones no puede ser que le haya entrado pasa que a veces los animadores no pero si lo conocés no me sale ahora como se llama creo que era Leonardo Sirius si lo conocés porque hemos hablado de eso pero bueno no importa capaz que lo conozco con el nick y sí pero ahora mismo no me acuerdo el nick muy bien la verdad súper recomendable Juanito Arcade Mayhem péguenle una ojeada está en Steam es barato apoyo en la industria nacional porque se la repanca sí no es como otras cosas que al día de hoy no salen antes de irnos algo que la verdad que quería comentar y me colgué porque sí porque pasa ya salió el primer teaser trailer aunque Chati es lo único que hay que ver de trailer de Ready Player One el libro que les hago el cerebro a todos y es me emocionó mucho yo no lo iba a ver no lo quería ver yo quiero leer el libro en algún momento quiero leer el libro la primera sala lee el libro que se lee solo se lee solo el libro pero lo tengo que leer así tengo que agarrar sin también empezar a leer y no lo vas a leer ya sé como sos vos ah lo voy a dar te voy a dar te leíste cosas es lo que ya la gente está esperando que haga las cosas es una vergüenza el otro día comentaba uno en el grupo me puse a ver Evangelion para contar en el especial y yo tenía ganas de decirle bueno de decirle Gingo que también lo vea porque si no no va a ver nunca el especial nunca va a ver el especial bueno para que te des una idea yo no lo quería ver y mi compañero lo pone en pantalla gigante con volumen alto ¿viste? así bien de puto así entonces agarré y no me queda que más que relojé al costado vi tantas cosas lindas tantas referencias que ya en el libro se mencionan que me emocioné hay un montón que no están en el libro un montón hay cosas sí y así lo tuve que o sea lo vi entero porque ese sí lo quería ver lo vi entero y lo tuve que ver de nuevo y lo iba pausando porque había cosas que yo pensé que me estaba imaginando y no 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 cada frame tiene una cosa rara sí 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 una cosa digamos oculta y hay cosas que te hacen dudar si realmente son o no son va a ser un quilombo va a ser un re quilombo no sé cómo van a hacer con el copyright no entiendo nada igual que lo de Juanito tampoco sé cómo hacen con el copyright porque la verdad están rozando me encanta y ojalá que no les pase nada los re banco pero la música cambia casi nada los diseños o sea hacen referencia súper obvia a todo es como cuidado qué buena onda que puedan hacer esto sin tener problemas me encanta no obvio pero bueno eso quería mencionar este es el episodio 128 tac tac duken otro especial de historias super naturales sobrenaturales sabe otro especial más que pasó episodio 128 más les quiero decir que los quiero mucho los extraño cada día de mi vida y nos escuchamos en el próximo podcast y que tengan una pena de manera ¡Adiós! ¡Por libertad! ¡Camiones grandes por los guampas que no pueden ver! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué te pasa, Xingola? No, le estoy dejando un mensaje a Nahuel porque le colgué una conversación. ¡Ay, Nahuel, dame un besito, por favor! ¡Ven a visitarme! Parece que a principios del 2018 saca el libro de Tobarresland. ¡Web! ¡Vamos! Bueno, tengo que arrancar a vos. Ni siquiera dijimos que era el especial paranormal, nada. O sea, fue arrancada haciendo cualquier chotada y se fue toda la mía. ¿Y si vos siempre cerrás todo rápido y no me dejás hablar? No me dejás hablar, cerrás todo rápido, notas de la cosa cine, todas esas mierdas. Pero relajate, maestro. ¿Qué querés que le hagas? No iba a decir dónde saqué la nota. No importa. Es una garcha igual. Bueno. Ya sabemos, pero... Es una garcha. Es un título con tres renglones. Hasta la mierda esa que te pasé, perupindonga.com, barra... Chupamecito. Tenía más texto. Me hicieron pegar un cagazo, boludo. Sí, sí, lo vi. A mí también me saltó, pero ¿por qué tanto? Sí, sí. ¿Suena bajito? No, no. Lo que pasa es que yo lo tengo alto. Porque, sí. Entonces me suena así de golpe y me pegué un soga acá. Y encima viene esta... Una mini me toca la puerta, boludo. Más cagazo que yo. ¡Oh! Decía, lo peor de todo es que estás contando esta historia y miro para atrás y yo tengo atrás colgado mi... ¿Cómo se llama? Un overall para el frío con el que vengo a la mañana al trabajo. Y parece que hay una persona mirándome. Como se empezó a bajar la luz. Ahora prendí la luz. Me pegué un cagazo. Un momento, no sé qué estabas contando de las historias. Mirá, sí, me quedé helado porque creí que era el overall colgado. Gallina, marica. Sí, no hace falta. No creo que soy. Mirá cómo me voy a cenar, papá. Mirá cómo me voy a cenar. Una hamburguesota así grandota con todo el chimi. Y después a limpiar la casa porque acá va a haber una mujer tres días mínimo. ¿No sabés la cantidad? La cantidad de cucarachas muertas que están apareciendo por todos lados, boludo. Me quiero matar. Esto lo voy a dejar al final del podcast para que vean que sos un sucio de mierda. No soy sucio. Tengo todo limpio pero las hijas de puta salen y salen y salen. Y vos decís, maestro, manejate, ¿por qué hay tantas cucarachas? Y después me puse a hablar con un amigo y me dice, boludo, pero eso no es nada. Yo en mi casa me despertaba a amear tipo cuatro de la mañana. Iba a la cocina y veía con el refilón de la luz, sin prender la luz. Y se movía la mesa, me dice. ¿Por qué crees que se movía la mesa? Vos vivías la mesa y la mesa tenía texturas que se movían. Y prendías la luz y se iban todas corriendo y se querían meter en el desagote del coso. Y donde se agolpaban, ¿sabés qué hacía este culiado? Le echaba alcohol y las prendía a fuego viva. Así, todo loco. Todo loco. Me hiciste acordar una cosa muy fea que hacía muchos años que no recordaba. Y no me quería acordar que en la casa de una amiga que vivía en una casa alquilada que era muy vieja y estaba muy rota, con las paredes hechas mierda, en verano nos juntábamos en la terraza a beber con muchos amigos y cuando bajaba yo, que estaban todas las luces apagadas, esos veranos de calor, prendía la luz de la cocina y toda la cocina, toda la cocina, todo lo que es la mesada, la pileta de los platos, los platos secos, los vasos, la cena, eran todas cucarachas de las chiquititas. Chiquititas, 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 todas. Y vos apenas prendías la luz, se desaparecían en la pared. Pero se desaparecían, ¿eh? Onda, corrían a una grieta súper ínfima y desaparecían. Pero imagínate una mesada entera, toda marrón, con movimiento, porque es como si pusieras una textura marrón arriba, y que vos prendías la luz, la alcanzás a ver y se apaga así como esfumándose. No, no, no. No había forma, encima yo iba a buscar un vaso, me volvía arriba y tomaba el pico, vos sabés, me chupan tres huevos. No lo podés, ¿qué querés lavar ahí el vaso? Si hasta la canilla tenía cucarachas, el agua misma era de cucarachas. Me puse, desinfecté todo y no tuve un tiempo y de golpe aparecen de nuevo. O sea, aparecen las cucarachas, la trae la mugre. O sea, platos sucios, cosas así. Pero digo, bueno, conseguí las trampitas y dije, a ver cuántas mata. Y las dejé así. Encima ya las vi, o sea, fue como, hola chicas, les vengo a dejar. O sea, las que tengo yo son confianzudas. Yo prendo la luz y se quedaban comiendo la mugre del plato sucio, ¿me entendieron? Se está el plato y en el cozo. Y las chabonas estaban así, se toqueteaban, se rozaban con la comida, todas excitadas. Son confianzudas. Y yo no tenía ganas, no tenía ganas, entonces agarré y puse las cosas y me fui a dormir. Al otro día de la noche así, por todo el piso, todas regadas, muertas. Y ahora siguen apareciendo así, patas para arriba y moviéndose. Pero te juro, el primer día que había un montón, las barré todas juntas, viste, las puse así todas juntitas. Se movían un poco, las miro así, ¡pá! Y las pisé y las hice concha, boludo. Fue lo más satisfactorio del día, boludo. ¡Descalzo! No, 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 ¿qué te crees que soy Forrest Gump, boludo? No, tanto no. ¿Por qué hizo eso? No, en realidad es un chiste de la niñera. Por ejemplo, mamá dice que tengo que pisar las cucarachas descalzo, porque me hará más hombre. No, la pama. No, yo te fui a la especial cucarachas 24-7.